Ok, vamos a iniciar la entrevista. Estoy con Beto Banda, acordeonista, hermano de la banda, y también toca Bago Sexto y mucho de la historia musical. Beto, mucho gusto saludarte. Mucho gusto. ¿Cómo has estado? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Vives por aquí, se quito? Sí, estoy aquí unos 10 minutos. Me vine con tiempo, pero llegué de volada. ¿Te hace temprano? Sí, yo temprano. ¿Te apenas estaba comiendo, compadre? Sí, no, este, pues es que hay que ser puntual. Ser puntual. O sea, lo que no hacía con los grupos, pero... ¿A poco eres impuntual en los grupos? Pues era de los que la agarraba ligera. Después de tener tiempo suficiente para llegar a un lugar, me confiaba. Y luego ya después ahí fui, voy a la carrera. Pero bueno, después me vi que eso es lo que me estaba afectando con la impuntualidad. ¿No será que nos gusta esa emoción de que, ay, güey, ya voy tarde, es una verdad puro. Nos gusta esa emoción. Pues no, más que nada era de que, no, pues, por decir, no, nos vemos para las tres. Pero, hombre, ahorita me voy a las tres y media, teniendo chance de irme tentando. Claro, claro. Me acuerdo que yo he llegado cuando estaba en la escuela y ya cuando llegaba, era en la birrera, este, daba vuelta y daba hecha la mocha. Me decía, Carlos, se me hace que vea tú bien y calmadito. Y nada más llega aquí, una cuadra, y le da bien resida. Pero pues es que después le da uno coraje de chihuahua. Y no, deja tú, que no te toque un accidente ahí, un tráfico parado, porque ya, si ibas con el tiempo limitado, pues ya vas a llegar tarde. Exacto. Así es. Bueno, Beto, me da mucho gusto que hayas venido aquí a mi negocio. Sí. Invitadísimo. Es tu mano que te armó. Beto, quisiera comenzar, primero que nada, con tu nacimiento. ¿Eres nacido en Monterrey? Sí, nací aquí en Monterrey, en la clínica, el Panchito. No, hombre, todos nacieron en la clínica, todos los músicos que han entrevistado, la mayoría, es que me imagino que a lo mejor está más accesible, yo creo, para el jefe de familia. De hecho, en la casa fuimos, pues, creo que mamá tuvo 17. ¿Hijos? Hijos. ¿Varones? No, no, o sea, entre hombres y mujeres. Pero yo desde, o sea, nunca se lograron, o sea, se murieron seis. Siempre fuimos 11 hasta que ya empezaron a fallar, faltar mis hermanos, a lo que se parecieron tres, pero siempre 11, seis mujeres y cinco hombres. ¿Y cuántos de ahí son músicos? De ahí, mira, la música entró por mi hermano Manuel. ¿Manuel, en la guitarra? En la guitarra, sí. De hecho, yo cuando, este, me dio a mí el gusto de la música, me acuerdo que me gustó la guitarra, pues, ves a alguien o un instrumento en tu casa y estando, te da, este, como que de ver, dan ganas, ¿verdad? Claro. Me acuerdo que me puse con mamá y fuimos, me acuerdo que a San Juan de los Lagos, hasta allá, hasta Jalisco, ¿verdad? Sí, y, este, me compró mamá una guitarra ahí, y yo decía, mamá, para que le cantes a la Virgen, y tú, yo, chiquillo, sin saberle, hasta nada más le rascaba ahí a las cuerdas, ¿verdad? Claro. Dijo, no, vamos a prometer que cuando te enseñes, venimos a cantarle las mañanitas, y así, así lo hicimos en años, más tarde, no sé, tres años, fuimos a cantar las mañanitas. En tona de sol. En tona de sol, no recuerdo. Fueron con guitarras. De hecho, al aprender yo guitarra, pues, este, mi hermano me ayudó mucho, ¿verdad? Ayuda a una persona el hecho de que antes, obviamente, vamos a ensayar y vamos a tocar aquí, y pues, como quiera, es mucha ayuda, ¿verdad? Claro. Para uno que está aprendiendo. Así cantábamos, de hecho, mi mamá cantaba en un coro, y ella le gustaba mucho cantar con nosotros. Oh, ¿estaba en un coro de la iglesia tu mamá? Sí, en un coro de la iglesia, y también aparte, pues, nosotros, cantaba con nosotros, ella ya tenía sus canciones, y pues, ahí la acompañábamos, en puros eventos que el compadre, que el tío, y que... ¿A poco? Pero ahí anduvimos, este, adentrarnos a la música. ¿Nunca tocaron en una misa? Eh, mira, mi mamá, el coro en el que estaba, creo que iban a... ¿Cristiano o católico? Católico. ¿Iban a misas? No, bueno, iban a... a lo de la Rosa de Plata, que es allá en La Paz. Ok. Y nosotros íbamos con el coro. Yo no me acuerdo haber visto antes, este, coros con guitarra, ¿verdad? A lo mejor era de las primeras veces, ahí tocamos mi hermano Manuel y yo. Este, y aquí, pues, en la Ciudad de los Niños, a ciertas misas. Claro. No, no, no fue muy afundada, pero sí en algunas ocasiones. Claro. Te digo que, pues, la música, te digo, me, me... Entró por, por Manuel, ¿verdad? ¿Por Manuel, tu hermano? Sí. Ok. Fíjate, yo al... Tendría unos ocho años, estaba en la primaria, ya en tercer año, ya salía en las asambleas. Ahora bien. Ya salía ahí haciendo mis pinillos de ahí. Me acuerdo una vez que ahí en la escuela había un puro. Sí. Cuando hacían las asambleas, pues, para que todos los grupos vieran. Oye, pues, ¿no crees que una vez que iba a tocar, ya que me habían anunciado, oye, que no me quise subir? No, ándale, no, y me están los nervios. Me tuvieron que bajar el micrófono al piso. Ahora lo he cerrado. Ya que, ah, haz de cuenta, como le digo, entre menos me vean mejor, y ahí estuve tocando. Pero sí, ya participaba en las asambleas. Ok. ¿Te acuerdas de algunos cantos, compadre? No, no, ya no recuerdo. Ok. Este, pero fíjate, de eso de la guitarra, yo me acuerdo que mi hermano y yo había un programa que era Buscando Estrellas, con Rómulo Luzano. Con Rómulo. Yo también, así a esa edad, como ocho o nueve años fuimos y, ay, me gustaba mucho requintear. Es lo que, bueno, se me facilitaba. Y, bueno, claro que nunca fue profesionalmente, ¿verdad? Pues, ya es que aprende uno y, pues, ahí uno cuando toca piensas que ya es todo lo que se tiene que aprender, pero no hay infinidad. Nunca acabas de aprender, ¿no crees? No, nunca acabas. ¿Qué música escuchabas de niño en esa época? Fíjate, como tocaba la guitarra, pues, oía canciones románticas, ¿no? ¿Qué es lo que...? ¿Como de qué grupos o cantantes? Pues, bueno, yo me acuerdo de, de los panchos, de esos tríos. Claro que yo no requinteaba así como ellos. Claro, muy difícil. Pero le hacía la lucha hacer mi música, era la música que escuchaba, entonces era lo que interpretábamos. Sí. Eso después de que empecé yo a aprender otros instrumentos por medio, fíjate, el acordeón, cómo se fue filtrando en mi vida. O sea, me acuerdo que un hermano, Rubén, este, me regaló una armónica. Ajá. Tocaba todas las notas naturales, en las que sonaban todos los sostenidos, eran nada más como pintaditos. Le empecé a sacar melodía sin haber, este, tocado algún instrumento o alguien me dijera. Se me facilitó y después, este, como, me acuerdo que había una marca de juguetes, Lili Lidi. Lili Lidi, el que manejaba los Star Wars, ¿te acuerdas? Sí, sí. Star Wars. Oye, en una tienda que está por Hidalgo, ahí donde se hace, y la Y que es, se hace Hidalgo y Morelos. Ajá. Allá, Guinness de Juárez hacia Zaragoza, ahí se hace una Y, agarra hasta la izquierda para Morelos, creo, y la otra es Hidalgo. Ajá. Allá había una tienda, oye, pues no vimos un, un teclado así chiquito que, que estaba, y pues yo como los niños, tergos, no, cómprenme el que cómprenme. Total, para no hacerte la tan larga, me lo compraron y ya se cuenta que con juguete nuevo, nomás amanecía y ya estaba. Un tecladito. Un tecladito. Cuando salí de la primaria, yo tocaba ya, pues, el, ah, bueno, tocaba el teclado. Sí. Después, como mi hermano Manuel vio que, pues, le entendía al teclado, pues, compré un acordeón piano. Órale. Y con eso empecé a tocar. ¿Por qué el acordeón? ¿Porque es norteño o algo? ¿Por la música norteña? Fíjate que muy curioso, porque en la casa, pues, no, no conocíamos la música norteña. ¿Para qué música escuchaba? Pues, fíjate, él tenía sus discos, me acuerdo que guardaba un tocadiscos de esos antiguos y no era muy... ¿Strombra Carlson o algo así? ¿Cuándo? ¿Un tocadiscos de Strombra Carlson o alguna marca? Yo creo que más antiguo. ¿Más antiguo todavía? No recuerdo el nombre, ¿verdad? Pero, que él nada más lo guardaba y lo sacaba cuando iba a poner sus discos y lo volvía a guardar, que nadie se lo tocara. ¿Y qué música te acuerdas que tenía? Pues, tenía, por ejemplo, unos discos, tenía de Pedro Infante, de... Javier Solís. Sí, sí, de toda esa música, sí. Hasta me acuerdo que había unos discos así, de este vuelo, más grande que los 45. Ah, muy antiguos, ¿no crees? Sí. ¿Para raviolas o cómo se llama el otro aparato más grande, verdad? Sí, y muy gorditos. Sin fonola. Y creo que sepas que ese disco nada más traía una sola canción. Así grande, pero nada más una sola canción. Y estaban bien pesados. Bien antiguos, ¿no crees? A lo mejor eran heredados, ¿no? ¿Se los habían heredado tu abuelo? Pues, a lo mejor, a lo mejor puede ser. Ya ves que había de cuen... Yo ya más conocí de 45. ¿45, 33? Y los de 33. Esos fueron los que... Los que... Tuviste en tu infancia. Sí, en tu infancia. Entonces, tu papá oía música ranchera, por así decirlo, bolero, clásico, ¿no? Sí, a lo mejor de algún mariachi que ponía así, pero no era el muy aficionado a estar escuchando música. Como uno acostumbra, de que pues oigo estos grupos y esta música, oigo de todas, pero te inclinan más por una, ¿no? ¿Para qué se dedicaba? Era obrero, era electricista. 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 Y este, nos dio estudio a todos. Y yo, a pesar de que éramos muchos, ¿no? Eran 11 hermanos. Muchos hermanos. Yo me acuerdo, a ver, en la casa que estoy viviendo ahorita, yo compré era de mis papás. Ahí, desde que nací yo me acuerdo, esa casa conocí nada más. Este, yo me acuerdo que ahí vivíamos como ocho hermanos. Órale. Aparte, mamá y papá. Y nada más había dos recámaras. Dos recámaras para ocho hermanos y dos. Sí, para... ¿Cómo cabían, compadre? Pues... ¿Te acuerdas? Hay acomodados unos en un ladito y unos en otro, pero ahí nos hacíamos... ¿La casa era grande? O sea, ¿es grande? No, mira, es... Son de las casas antiguas, no sé si te acuerdas. Hay casas como... Largas. Como si fuera un chorizo, sí. Aquí está la sala, una recámara, un pasillito, y la otra recámara, y al fondo la cocina. Aquí hay varias, aquí hay una caracola, hay varias. Sí. Así como así. De hecho, unos primos por aquí vivían. Sí. Aquí por la caracola. Aquí, por enfrente de por aquí. Órale. Y son igual, así como un choricito, ahí. Sí. Y una... O sea, cada cuarto está así seguido, ¿verdad? Continuo. Sí, de hecho, pasas a un cuarto y no había privacidad. No hay privacidad. No hay, pasas por todos los cuartos, ¿verdad? Qué complicado. Ibas a ir a la cocina y pasas por todos los cuartos, así que... Estuviera la cama extendida, tú como que ya te veías todo el tiradero. ¿Y qué lo dividían? ¿Una cortina los dividía? Pues sí, se usaba mucho la cortina. La cortinita de división. La cortinita y... Pues ahí como quiera, ahí se acopla uno. Se iban cazando a los hermanos y ya le iba tocando uno cama, ¿verdad? Ajá. Al principio, entonces, tiendes aquí y acá y ya no va a ser cada segundo, pues ya nos dejó espacio para... Órale, qué padre, como quiera, ¿no crees? Sí, como quiera, es bonito recuerdo. Y este, a pesar que no había internet, eran otro tipo de juegos, otra convivencia, ¿verdad? Y este, así crecimos y gracias a Dios nos tocó, nos tocó la... Nosotros cuando grabé con Espuela, no nos llamamos Espuela. No se llamaban Espuela, se llamaban diferente. Peligro. ¿Peligro, Norteño? Peligro. De hecho, la escenografía que está aquí, nomás que no se alcanzó a ver, bueno, ya. Era Peligro y aquí, mira, se alcanza a ver un tonel y este tenía TNT. Órale. O sea, si te fijas aquí, esta es la silueta. Pero como el nombre Peligro lo tenía un grupo de Poder Revolución. Antes, no del Peligro que existe ahorita. Era todo Peligro. Sí, y nos cambiaron el nombre, lo registró, dice, y fue entre Espuela Plateada y Espuela Dorada. Y pues agarramos Espuela Dorada. Espuela Dorada. Por eso cuando dijo este club, no, que me invitaron a Espuela Dorada, pues era Peligro, no, no era Espuela. Espuela se llamó ya cuando salió el disco, ¿verdad? Ya después. Bueno, compadre, estábamos en el tema ahorita principal de tu infancia. Bueno, entonces, después de que, pues ya tuviste tu infancia con la música, con tus padres ahí viviendo con ellos. Entonces, ¿en qué momento brincaste un poquito más en la música? O sea, de allá de, bueno, primero que nada, en el acordeón, yo tocaba de teclas, ¿verdad? Sí, tocaba de teclas, fíjate cómo estuvo la cosa. Yo tocaba acordeón de teclas y, como te digo, no escuchábamos música norteña. O sea, había canciones que llevaban, no sé qué grupos eran, que, por ejemplo, Chupando, caña, ya, 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 ya. De ese tipo, y como llevan acordeón, pues es las que yo sacaba. Hasta por que un cuñado mío, casado con una hermana que acaba de fallecer. El padre Descanse. Él fue, me nos regaló un disco de Ramón Ayala. De Ramón Ayala, ¿qué disco te acuerdas? El primero, bueno, me nos regaló el de Chaparra de Memo. ¿Quién es ser de la muerte? Sí. Que viene, que viene la acordeón de Vanelli, así, plateadita. Ándale. Que está listo allá atrás, Barragas acá, a un lado. Bueno, ese disco parece que traía música de los Relámpagos, ¿no? Es que hubo dos. Ah, bueno. Acá está la compadre, de hecho, ¿qué está? Esos son los Relámpagos. Bueno, el de los Relámpagos. Y uno, así que está nada más Ramón Ayala, creo que... La Inacía la muerte. Sí. Ese disco viene de Chaparra de Memo. Quiera de Oz, este, Gerardo González, este, viene... Ah, la de Pena Infante, la de Sembre, una flor... Ándale. Sí, Níndez. Muy buenas esas canciones. Todas están buenas. Fíjate, yo con la canción de Pena, pues, yo trataba de sacar, tocaba de Ramón Ayala, y que el sío mole, y que los tonos que venían las canciones. Para esto, yo toqué mucho tiempo sin saber qué tono estaba tocando. O sea, yo aprendí lírico, nadie me enseñó. Entonces, yo ponía los acordes, porque haz de cuenta que yo desglosaba, vamos a decir, un tono, lo buscaba y lo... Y ya me los empecé a aprender las posiciones, pero sin saber qué tono era, así anduve tocando mucho tiempo. O sea, de puro oído. De puro oído. Y Ramón tocaba sus sostenidos, bemoles, ¿verdad? Sí. Así es. Entonces, el acordeón de botones, nosotros íbamos con unos vecinos a tocar, así con el acordeón piano y el acordeón... y la guitarra, mi hermano, Manuel. Y ahí iba un señor con un acordeón de botones y me llamó la atención. Dije, pues, ¿cómo está el sistema para que le atine a todos los botoncitos? Y yo veía que ni siquiera los veía y dije, pues, ¿cómo le hace? Me acuerdo que una tarde se las pedí y, pues, como que no me la querían prestar, pero, bueno, la traes al ratito y, pues, órale. Y, no, pues, haz de cuenta que yo le quería hacer como en la de piano. Es cromático todas las notas seguidas y aquí, pues, no sabe ni qué, pero me llamó más la atención el hecho de no saberle, ¿verdad? Después, me acuerdo que una tarde estábamos cuando mi hermana me dice, una hermana, Blancanelli, me dice, oye, Beto, está saliendo, está tocando un niño el acordeón de botones en la tele. Con un programa, no sé si era de Rómulo, no sé quién. ¿O Chispa Arteña también estaba ahí o no? No, no creo que era un programa de Rómulo. Entonces, este, me llamó más la atención. Dije, oye, pues. Un niño tocando el acordeón de botones. Sí, o sea, la verdad que yo tenía, pues, está muy chico también, ¿verdad? Pero uno más básico todavía. Me llamó la atención. Mi papá lo acaban de pensionar. En ese entonces, entonces yo le dije, pues, una acordeón, una acordeón de botones. O sea, y, pues, ¿para qué quiere una acordeón? No pasa que para aprender, ya tiene una nueva, así de aprender. Y fíjate que Lalo ni siquiera se veía interesado en la música, pero... ¿Lalo, aunque estaba pensando en ese momento, estaban sus cuelos, sus amigos? Pues, sí. De hecho, a veces íbamos a tocar y ni siquiera lo llevábamos, a veces. Pero, bueno, es como, pues, si no, pues, no más los que vamos a tocar. Claro. Y siempre andaba, él, o de repente iba con las maracas ahí tocando, cuando tocábamos las guitarras o con la acordeón, y ahí, pero empezaba a ir con nosotros. Entonces, esa acordeón, me acuerdo yo, que la fuimos a comprar. Y fíjate, déjate, platico, este, fue mi papá y mi mamá. Y no sabía yo ni qué tonos se usaban, ni qué... Yo pensaba que un acordeón con esas se tocaban todas las canciones. Ajá. No, pues, haz de cuenta. Y el vendedor, como buen vendedor, pues, obviamente, si te ofrezco algo más caro, pues, es más ganancia, ¿verdad? A mamá lo convenció. Mire, señora, pues, este, aquí está este teclado, que suena muy bonito, y que mire, la caja de ritmos, y ya es que tú le pones de ritmos y ya solo está tocando. O sea, te emociona, ¿verdad? O sea, claro. Dijo, y además, en el acordeón de botones no hay maestros, me dijo, y vas a andar tocando en puras cantinas y que no sé qué. O sea, metiéndole... Cantina. O sea, haz de cuenta que metiendo para que mamá escuchara que no era bueno el acordeón, no había quien me enseñara y dónde, en la mierda que iba a andar, ¿verdad? Y yo noté, no, es que el acordeón, es que el acordeón... Total, este, me acuerdo que me enojé. Dije, no, ¿sabes qué? No llegamos ni al acordeón. O sea, porque yo quería el acordeón y la señora estaba bien insistente. Y yo, haz de cuenta que estuve toda la noche pensando, ché, guau, pues ya la íbamos a comprar, ya estaba en el mostrador el acordeón. Y no me la compraron. No, al día siguiente fuimos mi papá y yo, y es bien gustoso. Me acuerdo que la puse en una caja de cartón, la amarraron con mecate, y ahí vengo en el camión con una mano agarrado del... Tenía parado y, pero bien contento con la acordeón nueva. Tu acordeón de botones, ya. De botones, sí. ¿Qué marca era el acordeón? Era un acordeón de mar... de sol, en una escala. Era muy similar al Hohner. Este, de hecho, las bellas tenían en la parida igual, nada más por el nombre que traía con letras resaltadas, de metal. Y ese traía 34 botones. ¿Estaba más completo que el Hohner o menos? Pues, bueno, nada más por el hecho de que tiene tres botones de abajo más que el Hohner, ¿verdad? Ok. Este, y date cuenta que pues le aprendí, le aprendí, y me acuerdo que yo ponía a Lalo que en la correa un piano, oye, pues pone este acorde, no sabe ni cuál era. Y le pone estos tres, y yo los buscaba acá. Y pone este acá para andarlos buscando, para tratar de memorizarlos. Y como estás impuesto de que en la de piano, pues, el fuelle tú lo mueves para adentro y para afuera, y no cambia el sonido de la nota. Y en la correa, pues, como tú estabas, ya estaba uno impuesto, tocabas y luego de repente le cerrabas y ya cambiaba todo el panorama y la música ya es diferente. Sí. Hasta que se empezó uno a enseñar, ¿verdad? Toca de que ya había aprendido un poco. Lalo también estaba aprendiendo. Y me acuerdo que me ofreció un cuñado de mi hermana que vivía en Estados Unidos, en Austin, para que yo fuera a estudiar allá y estuviera en el grupo, en la banda, una banda tejana. ¿Tejana? Ellos traían saxofón, trompeta, y de la música así como Fred Martínez y todo eso. Sí, ¿cómo no? Un grupazo, ¿no? Big bands. Sí, de hecho ahí fue, en ese grupo fue mi primera vez que grabé dos temas, que muy nervioso, pero lo saqué adelante, ¿verdad? Así fue sencillo a como tocaba yo, ¿verdad? ¿Y era música en español, inglés? En español y también tocamos música en inglés. Yo tocaba el teclado y la corría un piano. Órale. Este, haciéndome ahí, haciendo mis pirinos allá en los... ¿Te fuiste allá a Estados Unidos? Sí, me fui para allá. ¿Cómo te fuiste para allá? ¿Te fuiste de mojado? No, no, no. ¿Legal? No, no, no tuve que pasar nada, no hay nada de eso. No, pasé con mi pasaporte. Pasaporte. Estuve para allá. O sea, de visa de turista. Sí, así es. Ok. Sí, todo legal. ¿Cuánto duraste allá, compadre? Allá estuve, haz de cuenta que yo aquí había entrado en la preparatoria, apenas empezaba el primer semestre, en la quince. Estuve en la quince, Florida. Ok. Tenía yo creo que dos, tres meses y me ofrecieron eso y un hermano mío me convenció de que me fue para allá. Nunca había estado separado de mi familia, ¿verdad? Pues, de los quince años, ¿verdad? Claro. Y, pues, bueno, me animé, me fui para allá y así estuve en la escuela, que, pues, pasa uno, al no saber el idioma muy bien, pues, pasas vergüenzas y pasas esto y pasa lo otro, pero bueno, son gajes de... Eso fue en la marcha. Sí, eso fue en la marcha. Te aventaste. Pero ahí toqué con ese grupo, este... Pues, tocamos en los fines de semana. Entre semana, como la escuela entraba a las siete, salía a las cuatro de la tarde, pues, ya, era una rutina, llegar, preparar mi comida, porque la señora no asistía ahí. Y, como era de aquí de Monterrey, pues, venía mucho para acá. Y, pues, ahí asistía. Salía con unos amigos que me llevan a los centros comerciales o alguna pachanguita. Y, pues, ahí es donde me entretenía. Pero ahí duré como unos ocho o nueve meses, así. Casi el año. Sí. ¿Te llevaste tu acordeón o allá conseguiste? No, me llevé el acordeón piano. O sea, apenas estaba aprendiendo la de botones. De hecho, Lalo también ya le había llamado la atención, ¿verdad? Y él se quedó con la de botones y yo me fui para allá, para Austin, Texas. Un pueblo que se llamaba Round Rock, Texas. Roca Redonda. No, es que no pronuncie bien. ¿Round Row? Sí, algo así. Ok, ok. Y ahí estuve y el teclado, pues, ya lo compramos allá. Y así estuve tocando con ellos. Ya cuando me regresé, pues, ya no me gustó estar a este... ¿Fuera de tu familia? Sí, sí, despegó de mi familia. Pues, ya vine para acá y en una de las ocasiones que estuve allá, papá me visitó y me llevó un cassette. Dijo, mire, para que oiga, ya toca Lalo y Manuel. Órale. Y que voy oyendo. De hecho, cuando él empezó aquí, pues, apenas, apenas que no prendí, que sí, que no, y que él así, que él así. Y ya oí unas canciones y me quedé, me daba sentimiento del hecho de no estar aquí, ¿verdad? Claro. Y allá creo que conseguí una acordeoncita de una hilera. Y ahí estoy haciendo la lucha, pues, a ver qué más podía hacer, pero ya cuando regresé aquí, pues, este... De hecho, se iba a cazar mi hermano, el que nos acompañaba en la guitarra. Y ese caso, le dije... ¿El Manuel va a mi gente? Sí, y ahora quién nos va a acompañar, o sea, porque tú tocabas acordeón, yo tocaba acordeón, y no, pues, esperanzados a que él fuera a visitarnos, hasta que le dije a Lalo, ¿sabes qué, Lalo? Yo voy a tocar la guitarra, pues, ya le sabía tocar la guitarra. Sí. Porque si no, nunca vamos a tocar, ¿verdad? Oye, pero no que se te rompa, tu hermano Beto y... Perdón, tu hermano Lalo y tu hermano... Manuel. Manuel, ¿qué canción grabaron en el cassette que me dijiste ahorita? En el cassette. ¿Te acuerdas que eran? Sí, cantaban canciones de Ramón Ayala, de Fidencio, de Los Satélites. Ah, ándale, ok, ok, ok. Esas son de las músicas que estaban en ese tiempo, ¿verdad? ¿Lalo grabó la segunda voz, primera voz? La segunda. De hecho, al principio Lalo no quería cantar, me acuerdo yo que... ¿Qué su voz es tímido? Entonces era tímido, ¿verdad? Claro, claro. Y sí, sí, yo veía que le alcanzaba la voz, pero era tímido y le... No, hombre, a veces das un consejo de que, pues, tú inténtalo, no pasa nada al principio, pero, pues, agarró muy buena segunda, agarró muy buena experiencia en la acordeón, ¿verdad? Él sí se dedicó exactamente a la pura acordeón. ¿Sabes que cuando tocábamos nosotros, yo tocaba la guitarra, y yo empecé a tocar la guitarra y el acordeón, le dije, porque si no, nunca vamos a hacer duetos, ¿verdad? Esperanzados a que venga mi hermano, pues, vamos a tocar nosotros. Claro. Y por un amigo que dice él que iba a los bailes, se juntaba con Eliseo Robles, le enseñó dos, tres pisadas, y después él me dijo, mira, mira que yo esta, vamos con Eliseo, y él me enseñó esto, y lo me dijo, te lo presto para que le saques algo, y voy a estudiar en la casa ahí dándole y dándolas, hasta que me compré un bajo sexto, y ya empecé con el bajo sexto y con el acordeón, y ya andamos Lalo y yo, Lalo y yo siempre andamos juntos en fiestas, en bailes, que él, por ejemplo, trabajamos con una hermana cada quien una semana, después de que viene al otro lado, para que cada quien tuviera su dinerito, y vamos al cine los viernes, y vamos para acá, y así empezamos, y ya cuando ya aprendí el bajo sexto, pues ya empecé a, pues ya poco a poco a soltar la guitarra, porque al principio no aguantaba la mano, te cansas, pero ya después, yendo a los bailes, nos dimos cuenta de que había acordeones de otros tonos, porque yo oía una de Ramón, y tocaba y decía, no, pues cuando voy a poder, si está muy rápido, y en la escala de C&M, en la acordeón de sol, pues está muy volteada las posiciones, hasta que me di cuenta que, digo, que supimos que había acordeones en varias afinaciones, y lo afinamos en mi, bueno, más bien, con viemos de acordeón, vendimos esa, a un señor de la columna de Florida, y este, y compramos una de Santa Marcela, una de Santa Marcela, que es con el que Lalo inició con Salomón, ¿verdad? Claro, claro, la roja, ¿no? Sí, pero esa nos la habían vendido en suol, y después la cambiamos al tono de mí, que es el tono que nos dijo Juan, porque seguíamos a los cachorros, le preguntábamos, ay, ¿qué tono es de mi? Pues a cambiarlo a mí, pero pasó una cosa, ya tenemos un repertorio, y cuando tocabas con esa en la de mí, haz de cuenta que nos decepcionamos, porque, y ya todo el repertorio que tenemos, pues ya no nos servía, tuvimos que estar transportándolo y sacándolo a los tonos que no usábamos, ¿verdad? Pero bueno, pues es bonito ir aprendiendo sobre la marcha. Claro, claro, claro. Ok, oye, te ves la cámara chiva otra vez, se está... Sí, oye. Qué mala suerte yo, hombre. Nunca me ha pasado esto. Yo empecé a oír la música, cuando no era novio con mi esposa, pues ella traía en inglés, y era en cassette, y como yo tenía un carro, un bochito, pues ahí grababa canciones en inglés, y ahí estaba oyendo y cantando, y que se sabía todo así. Pues haz de cuenta que aparte de lo norteño, pues estaba oyendo, no sabía a veces ni qué grupos eran, o cómo se llaman las canciones, pero pues sí empecé a gustarme la música, porque pues claro que a uno le gusta todo tipo de música, ¿verdad? Hay que ser abierto a la música, hay que ser abierto. Sí, o sea, no creas que porque yo toco la Corrión, me gustan puras de Corrión, y cero, no. De hecho yo, fíjate, en las casas que doy, es colombiano va uno, pura música colombiana, no me sé ni una canción, le he enseñado como 200 canciones. Colombianas. Pero porque haz de cuenta que así como la oigo, la saco. Tienes buen oído musical, se puede decir. Sí, sí, este, me ha ayudado mucho. Desde un principio, este, yo tuve la facilidad de oír algo y transportarlo de volado al acordeón. También, también, también aprendiste lo teórico, o sea, los escalas, cómo se llama. Sí, pero eso lo aprendí después. Después, ya, 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 cuando ya. ¿Por qué? Porque cuando empecé a dar clases, me fijé que, o sea, me di cuenta que tenía que enseñarles escalas, la nota que me decían, o todos esos detalles que los fui aprendiendo. ¿Los has de cuenta que yo aprendí todo lo práctico? Y todo lo teórico lo empecé a aprender por la necesidad que tenía con los estudiantes. Ok. Así, empecé al revés. Al revés volteado. Ya está bien, porque ya tienes lo práctico, ya nada más sobre todo lo teórico. Ya cuando ves que ambas, ambas tienen coherencia y, pues, ya, te haces el mejor músico. Sí, así es. Te haces el mejor músico. Este, pero esto me ayuda. Fíjate que aprendes hasta de los estudiantes, de los mismos que estás enseñando. ¿Has aprendido de ellos? Bueno, por el hecho de que ya es que el acordeón trae varias notas repetidas hacia adentro. Yo puedo tocar una canción en una escala y la toco de una manera y a lo mejor a otra persona se le usa las que son para afuera o para adentro, viceversa. Y a veces por la práctica que tienes, que no batallas, pues la tocas de una manera y a veces hay una manera más fácil por no buscarle. Pero el tiempo te va dando todo eso. Ya ahorita, por ejemplo, a raíz de que no puedo muy bien mover la mano, o sea, para tocar, saco las canciones que se me facilite tanto no mover la mano y saco las canciones que anteriormente se las había enseñado de otra manera. Ok. Pero es que vas aprendiendo día a día. Claro. Nunca terminas y vas modificando. El hecho de tener una limitación te va haciendo que uses otros recursos para poderla, tratar de dar la idea, ¿verdad? Claro, claro. O sea, usar el ingenio humano, ¿verdad? Así es. Ingeniártelas. Yo me acuerdo cuando andaba en la escuela, cuando toqué la de donde está la más, la tocaba de una manera. Sí. Y hacía un adorno, el inicial, lo hacía de una manera, más difícil, pero a mí se me facilitaba. O sea, era difícil, sí era difícil, pero como ya tenía la práctica, para mí no era difícil. Ahora que en esta condición que estoy, le trato de hacer y le batallo, la busqué más fácil, aquí estaba más fácil, y yo todo el tiempo la toqué, porque en su momento para mí no se me dificultaba. ¿Qué fue la diferencia? ¿Las notas? O sea, ¿los botones? La posición. ¿O el acordeón? No, fue la posición. La posición. Por decir, un ejemplo, si tú estás tocando hacia afuera unas notas, por decir, si yo hacía, de tocar dos notas, ya ves que tienen tres hileras. Sí. De tocar dos notas de una hilera y otras dos notas de la siguiente hilera. Pero cuando están separados, tienes que, no están así cortitos, tienes que hacer la mano para que alcance las notas. Pero por la práctica que agarras, no se te dificulta nada. Ahorita, haz de cuenta, pues, simplemente la pura posición. Si no tengo yo la acordeón, no puedo tocar así. No me responde la mano. O sea, cuando dan la rehabilitación, te enseñan a, te hacen que hagas ejercicios doblando la mano en esta posición, en varias posiciones, para que todos los músculos trabajen. A veces, entre más te abrían la mano, ya no puedes hacer los que puedes hacer aquí. Si tú estás moviendo los dedos así, si nada más te los cambian de posición así en la mano, y ya no puedes. Y yo no sabía. O sea, hasta que no te dan un evento de esos, ves todos los músculos que utiliza uno para hacer, para caminar, para hablar, para mover la mano. Lo hace uno porque, pues, nunca te puedes pensar que cuando uno mueve la mano vas a decir, ah, es que yo muevo el músculo y nadie nos informamos de eso hasta que ya, ya cuando estás en, que no puedes, te empiezan a decir, no, es que ese músculo y eso. Claro, claro. Ahí viene la cosa. Oye, Beto, me quiero remontar del pasado un poquito. Tú dijiste que tuviste que conseguir un bajo quinto o bajo sexto. No, bueno, más bien un bajo sexto. Es lo que había. Es lo que había, todavía no había bajo quintos. ¿Cómo lo conseguiste? Después de que ya le aprendí poquito, me acuerdo que fui a una casa de música y yo compré, pues, claro que tú ves los precios y como no sabes de calidades y no tienes el presupuesto, pues, compré uno que era cerrado así como guitarra, que no tiene el rezaque este. Full body. Sí, y así empecé a aprender con ese bajo sexto. ¿Qué marca? ¿No te acuerdas qué marca era? No, pues, es las marcas, no una marca conocida, porque es las marcas, ya es que vas a una, a una tienda de música y, pues, los que venden ahí comerciales. Claro. Este, y así, y así me... ¿Paracho? Pues, yo creo que ha de haber sido. Paracho. Pero, digo, ya ves que ya no hay como ahorita que quieres una de marca, pues, te cuesta una lana, ¿verdad? Claro, muy caro, ya. Pero, por ejemplo, vas uno, pues, dices tu nombre para empezar y a veces para empezar ahí te quedas, ¿verdad? Si no tienes más presupuesto, pues, ahí te vas quedando. Ok. Entonces, tú y acompañabas a tu hermano Beto, digo, Lalo, Lalo, perdón, me los confundo. Acompañabas a Lalo, tú en el bajo sexto y tu hermano en el acordeón. Así es. Consiguieron la Santa Marcela Roja, que me comentaste ahorita. Sí. También, ¿cómo la consiguieron, esa? Este, ya teníamos la intención, veíamos, pues, es que tengan, lo que uno conocía cuando era Gavanelli y Santa Marcela. Pues, no había muchas marcas como ahorita, aquí ya todo el mundo hace marcas. A veces, si yo tengo lana, pues, voy y fabrico unas y pongo mi marca. Tu marca, claro. Este, me acuerdo que un disco que vio en Fuere de los Cachorros traía una Santa Marcela, entonces vimos, pues, si él la trae un músico, pues, es que es buena. O sea, no conocíamos de marcas. Santa Marcela. Y, por medio de los compañeros de la prepa, cuando yo estaba en la prepa, oye, que un señor ve en una acordeón y que no sé qué, pues, vamos a verla. Y vimos que era una Santa Marcela. Y, pues, ahí hicimos cambalache, que te ve esto, y que consiguió una lana y a él nos hicimos de esa acordeón. ¿Era usada la Santa Marcela? Sí, pero haz de cuenta que, como no la ha tocado el señor, está nuevecita. Ah, estaba acuérdida. De esas que le abres el fuelle y hasta como que se va despegando. Está muy bonita esa acordeón. Me estaba acuérdida, ¿qué cachorro? Digo, ¿qué traía el Juan Villarreal en la portada? Creo que hay un disco que sí viene nada más el solito, ¿va? Sí, con una acordeón azul. Celeste azul. Sí, celeste. Celeste azul. Que viene la de Pica y Metarántula. Ándale, exactamente. Ese disco viene de Pica y Metarántula. Exacto. Que, por cierto, me acuerdo que antes alguien que tocaba el bajo sexto, su meta era llegar a tocar la de Pica y Metarántula. O sea, inicialmente era Pica y Metarántula, después le pusieron Pica y Metaraña. Pica y Metaraña, porque... Total, el piquete era el mismo. Sí, claro. Es que sí, por temas de disquera, pero en realidad es Pica y Metaraña, porque esa frase de Pica y Metaraña es la que usaba Juan Villarreal. Pica y Metaraña. O sea, como que sorprendeme. Sí, así es. Pica y Metaraña, así dice Juanito. Y me acuerdo que pues ahí anda una... Y anda haciendo la lucha a todo. Oye, estaba bueno ese disco de Juan Villarreal. Estaba bien difícil, ¿no? Este, sí. Fíjate, era... Yo pienso que esos discos todavía eran de que tenía música... Y después tuvimos que andaba con Chuy Scott y nos gustó ese estilo, porque Chuy Scott, me acuerdo que tocaba arreglos no muy norteños. No, hombre, le metía como arpegios... Sí, sí. ...tipo de tríos. Ándale, date cuenta. Entonces, a mí me gustó mucho ese estilo. Tratando de evitarlo, pues ahí andaban haciendo la lucha, queriendo aprender. Antes no había YouTube para poder que te mostrara a alguien cómo se hacen las cosas. Me acuerdo que ensayamos todo el tiempo, tenemos un tocadiscos en la casa, que está el aparatito de los discos y las bocinitas que las podía separar. Para vida de aprenderle a ver cómo se oía el acordeón. Oye, ¿no crees que poníamos peso al bracito al que tiene la aguja? Si tú le ponías peso ahí, pues empezaba a ranar el disco. Más lento. Y se hacía lento, sin pensar de que estamos rayando el disco. Claro. Pero así aprendimos. O sea, veíamos, ah, mira cómo le hace. Y acá tratamos de imaginarnos. O sea, porque si viene un tono y al momento de bajar la velocidad, pues cambiaba el tono. Qué curioso. Pero queríamos oír qué es lo que Movimiento hacía para sacar cierto arreglo, ¿verdad? Y fue muy rápido para tocar el acordeón, para saber qué metía. Sí. Como dar lo que lleva. Tiene que ti, 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 el relito que lleva. Sí, sí. Ese fue muy bonito estilo. A mí a nosotros nos gustó la música de Ramón Ayala porque fue con el que nos iniciamos. Aparte de que te digo que yo escuché otra música, ese fue el primer disco de Ramón al que le empezamos a oír. Y ya le empezamos a seguir la huella y se iban comprando los discos cada vez que sacaban discos, ¿verdad? Y sacaban cada año dos discos nuevos, ¿no? Sí, sí. Dos LPs por año, más o menos. Así es. Bueno, ahí sí. Yo creo que los discos y después eran los casetes. También. Ahí fue, nos empezó a tocar la evolución de en qué presentación te iban tocando los discos. ¿Por qué me dijo Simón Borjas que ustedes tenían discos materiales de los tejanos como Steve Jordan? ¿Es cierto eso? Este, te voy a decir, a nosotros, me acuerdo que antes, ya ves que en los tejanos no se vivía aquí. No, pues ¿cómo? No lo conocíamos, no había un medio porque lo supieras. Solo por radio. Entonces, me acuerdo yo que en las noches, en cierta hora de la noche, teníamos un radio. Y de esas veces que agarró una señal muy lejana de, oye, que calaca, GBT. Que GBT. Y luego empezamos a oír música que aquí no se vivía. Oye, mira esta música. Y luego, pues con el casete, aunque se veía todo borroso, pero ahí estaba la idea, ¿verdad? Oye, pues, y ya nos esperamos en la noche. Y a ver, ponte, ya es que antes compras un radio y mueve la antena ahí. Sí. Ahí agarró, ahí agarró. Ahí me acuerdo que después fuimos a un programa de Chispas Norteñas. Chispas Norteñas. Bueno, la canción que salimos cantando, ahí la oímos en el radio. Así como se veía borrosita, pero se alcanzó a distinguir cómo iba. Y después supimos que era Emilio Navaira, pero pues en ese entonces no sabíamos. Entonces, así nos empezó a interesar lo texano. Por medio de un amigo, él decía, oye, pues mira yo, él tenía música de los chachos y que estaba en Jordán. Y que la familiar Joe, la timbre y todos esos. Entonces eso nos empezó a gustar y empezamos a sacar ciertas cosas que podíamos tocar nosotros, ¿verdad? Y adecuarlas en ciertas partes, ¿verdad? De hecho, en el programa de Chispas Norteñas creo que tocamos una o dos canciones de ese tipo. La que escuché es la de Palabra de Honor, ¿verdad? Ah, bueno, Palabra de Honor que era de Steve Jordan. Steve Jordan. Y este Sonámbulo, que es la que digo que sacamos en el radio ahí. También. Ah, como lo escuchamos. Como pícaros. Sí, como pícaros. Pero antes de pícaros, este, tú y tu hermano trabajaban en tocaditos, ¿verdad? Tocaban en fiestas. Sí, o sea, empezamos a tocar en fiestas, como lo dicen, de un conocido y como no sabemos el negocio que hay ahorita de como los faras. Pues ahí empezamos a tocar en eso. Nosotros trabajamos en una empresa que quebró en hacer los planos y nos dedicamos a aprender y a estudiar. Y ya después nos hizo el invite Noé, Costilla y andaba Simón Borjas con ellos. Antes eran los pícaros, pero se separaron Fabián y Juan. Y pues nos juntamos con ellos. Pero ya habían grabado un disco y estaban en radio ellos. Sí, sí, ya habían grabado un disco. Y ustedes entraron en el quite. Sí, pues más que nada, oye, pues nos faltan dos elementos y pues aquí estamos nosotros. Pues bueno, vamos a ver. Y aquí anduvimos tocando en eventos. Tu primera voz, tu hermano en la segunda voz. Así es. Dicen Salomón que lo dio en el programa Chispa Norteñas. Por eso le hizo el invite a la Lobanda. Lo dio en el programa. Sí, sí, pues es que ya es que antes estaba el Canal 28 y el Canal 12, que eran los grupos que iban. El programa fuerte de los grupos era primeramente el Canal 12, con Romulo Rosana. Y ahí iban todos los grupos, Ramón y empezaron a entrar Tejano Senor, los dos Gilbertos, todos los grupos que empezaron a entrar. Ahí se escuchaban. Hasta mucho después que salió el programa de Jesús Soltero. Ah, Jesús Soltero, sí. ¿Verdad? Por el de Primo, va. Sí, así es. Pero sí, ahí empezamos, o sea, con Simón ahí, está más chico en la batería y pues sí, sí le pasamos. Yo por cuestiones ya me tuve que separar del grupo y ellos siguieron. Ya después fue que Lalo se fue para un grupo, hicimos para uno y ellos se repartieron en la música. ¿Cada quien se fue para un grupo bueno? Yo puse un stop en la música y me dediqué a trabajar y después anduve tocando con un compañero de trabajo que llamó Rodrigo Ramiro Olivares, primo de Fito Olivares. Ah, órale, primo. Y pues ahí anduve tocando el bass. Órale. Fíjate, te digo que los instrumentos los fui aprendiendo siempre por causa de, ¿cómo? Lalo y yo tocábamos, ¿verdad? El bajo sexto y el acordeón. Sí. Pasa un compadre por la casa, oye, pues que yo tengo un bajo sexto que me voy a juntar con ustedes. Entonces ahí viene y yo nunca he sido de la idea de tener dos instrumentos iguales tocando y como si fuera una rondalla. O sea, yo admiro y respeto a los grupos que traen que dos bajo sextos y que traen dos acordeones. Claro. Yo, es el gusto de cada que no, no sé lo que era la imagen, pero a mí no me gustó. O sea, que tocamos los dos el bajo sexto y dos tocas y cada quien es diferente y pues no me gustaba. Ah, ok. Entonces un amigo tenía un bass, ¿no? Yo voy a aprender el bass porque con el bajo sexto lo que tienes es que, haz de cuenta que estás aprendiendo dos instrumentos a la vez. Bass. Tienes que usar los bajos y el acompañamiento. Entonces en el bass le quitas los, los... El contratiempo, ¿va? Sí. Y ahí haz de cuenta que para no estar repetidos, ahora el bass. Y por eso empecé a aprender el bass. Y ahí fue, me sirvió para después aportar ideas en el bass. Tocaste entonces el bass después. Sí, te digo, y yo no sabía, no sabía ni qué tono ni nada. Me acuerdo que ganaba un grupo en ese entonces que lo me consiguió ahí. Oye, pues un grupo que ocupó un bass. Y tocaban de Luis Miguel, baladas y todo tipo. Ay, güey, más difícil, ¿no? Sí, entonces no se me dificultaba porque yo por oído todo lo sacaba, pero no sabía el tono que estaban tocando. Me acuerdo yo que íbamos a empezar y le decía al del teclado, oye, este, tal canción, ¿en qué tono? Y él tenía la costumbre de decir, en do, y lo marcaba. O sea, al decirme el tono, él lo marcaba. Claro. Y ya oí, oí, oí el tono. Y la otra canción, ¿en qué tono? En fa, en fa, en fa. Entonces se hace cuenta que como lo ponía, pues yo buscaba esa nota que mero. Es difícil, ¿no? Hasta que me preocupé por aprender los tonos. Cosas muy chuscas que me han pasado a raíz de no saber, que no sabía yo los tonos. ¿Y de armonías también? ¿También aprendiste las armonías? O sea, los menores, menores, todo eso. Sí, fíjate, los sabía, fíjate que era muy curioso porque yo los sabía aplicar. Sabía que eran menores, pero no sabía que era do, que era re, que eran los relativos, que eran los séptimos. Claro. De hecho, una cosa muy curiosa, cuando aprendimos la de botones, me acuerdo que este Fabián Guajardo iba a la casa de un hermano donde trabajábamos y decía, oye, pues a ver si me enseñan una escala. Ah, sí. Y luego yo le decía, oye, ¿qué es una escala? No, pues quién sabe. La escala. Y por no decirle que no sabíamos, ¿verdad? Sí. Oye, a ver si me enseñan una escala. Ah, sí, después sí. Y luego yo se me ocurrió decirle, oye, ¿por qué tú? ¿Cómo le haces la escala? Y luego me tocó una. Es que estamos hasta ahí, me sé. Oye, pues la pura tonadita ya la conocía y dije, ah, pues eso es una escala. Y hace cuenta que así empezamos a aprender. Sobre la marcha. Sobre la marcha. Sobre la marcha. Pero sí es bonito porque después de que logras hacer cosas, este, vas viendo que a lo mejor nos tocó más difícil aprender todo al revés. Es que si de un principio alguien te dice, mira, para que no batallas, sale así, así, sí. A lo mejor es otra cosa que batallas menos, ¿verdad? Oye, pero bien raro porque la música norteña casi, casi no. O sea, no hay una escuela de música que te enseñen. Y cada quien sacó estilos diferentes a como uno entiende, va, o entendió la, no sé, a tu estilo, va. Yo lo doy así, para diferenciarme de los demás. O sea, cada quien hizo una escuela diferente en la música norteña, donde no lo había, va. Sí, sí. Y ahorita ya hay cursos de acordeón para tocar como taileros. Oye, pero taileros lo hizo sobre la marcha el Señor del Acordeón, Lupe Villarria. Sí, sí. O sea, fue un estilo que le nació porque no sabían tocar bien, pero así lo inventó. Y ahorita ya hay un curso de cómo tocar como taileros, pero es casi ignorante, ¿verdad? Sí, es que se cuenta que pasa muy curioso que tú cuando estás aprendiendo un instrumento, en este caso de la acordeón, pues tratas, sacas una canción de invasores, pues quieres tocar como invasores, ¿verdad? Porque tiene un estilo muy peculiar cada grupo, lo que es invasores, cadetes, Carlos y José, todos tienen diferente. Y ahorita, pues, ya grupos nuevos no les distingue a veces el estilo, ¿verdad? O las toquen igual, igualitas, exactamente iguales. Sí, pero así es como son las cosas, que va uno aprendiendo y siempre apegado a sacar muchos estilos, y a eso te hace que tú mismo formes un estilo. O sea, poquito de uno, poquito del otro y hasta que lo vas adaptando a tu manera de tocar, ¿verdad? Como Ramón Ayala, que dicen que es el repetidor mayor de adaptador, no sé. O sea, todos los arreglos tienen el mismo reglito, ¿verdad? También como Arturo, el del Pueblo del Norte también igual tiene el mismo arreglo del Pueblo del Norte. Sí, ya te cuenta que me imagino que es su estilo, ¿verdad? Ya lo inventaron ellos, ¿verdad? Ya lo inventaron y ya te cuenta que si no le ponen ese condimento, de esa manera de tocar... El sello. ...no suena como Ramón Ayala, ¿verdad? O sea, yo así lo veo. O sea, ya si es un estilo y le gustó a la gente, pues le das por ese lado, ¿verdad? Exactamente. Y fíjate, así, digo, de la música, así nos pasó aprender sobre la marcha. Cuando Lalo entra con Salomón, pues como ser mi hermano, pues claro que es un orgullo para toda la familia, ¿verdad? Andar como que mi hermano y que mi hermano y que andas en boca de todos. Yo entré a escuela, te digo, ¿cómo entré a escuela? Ok, explícate, ¿qué me? Mira, este, yo como te digo, me ausenté un tiempo de la música. Yo estuve trabajando en varios trabajos, ¿verdad? Claro. Me desocuparon, el último trabajo que tuve en el 95. ¿95? En el 95. Porque escuela fue fundada en los 80, ¿no? Tengo entendido. No, no, en el 95. Bien. Bueno, ¿antes eran los hermanos Robles? Sí, ellos eran los hermanos Robles, andaban con su papá Willy Robles. Andaban en Reynosa. Sí, pero creo que aquí estuvieron viviendo un tiempo. Cuando yo los conocí, estaban rentando aquí porque vi el proyecto de, pues creo que de grabar aquí. Entonces, yo, haz de cuenta, cuando me desocupo de la empresa, este, yo dije, no, pues veo que Lalo anda tocando. A mí siempre me gusta la música. Lalo, me acuerdo que me ayudó a comprar un acordeón, un gabanelli, el que usé con la escuela dorada. También usaste un honor ahí, ¿no? Un honor. Sí, pero haz de cuenta que yo ni sé, Lalo, conseguimos uno en el Carmen, pues Lalo me lo financió. Me lo financió Lalo. Y este, y así andaba yo tratando de hacer un grupo, ensayando aquí, ensayando allá. Después me habla Salomón Robles y me dice, oye Beto, ¿no te gustaría entrar con mis sobrinos, los Robles? Pues, pero como yo sabía que Willy tocaba el acordeón, yo le dije, ah, sí, en el bajo sexto o en el bass. No, en el acordeón. ¿Cómo que en el acordeón? Pues, no toca tu hermano ahí. Es que él, pues, ya se salió y ellos ya tienen fecha para grabar. O sea, ya tienen separado y apenas iban a sellar el material y, pues, él se salió. Entonces, ocupan un acordonista. Le digo, pues, sí, sí me gustaría. No, pues, este, ya me visitó en la casa de él y ahí citó a sus sobrinos. Y ahí nos encontramos por primera vez. Yo ya los había conocido, digo, no personalmente, pero en eventos de que tocaba Salomón y tocaban ellos. Y yo ya los había visto. ¿Alternaban los dos grupos? Sí, andaban como él, les estaba dando la mano para que alternaran con él. Pero se anunciaban como hermanos, digo. Como los Robles de Reynosa. Los Robles de Reynosa. Sí. Y todavía estaba ahí Willy y Fredo van todavía. Sí, él era el que tocaba en la correa. La mano de Salomón. Sí, así es. Willy Robles. Y ahí hicimos una prueba, pues, vamos a ver la música. Ellos me presentaron alguna, un tema de los que querían grabar. Me acuerdo que entre esas me mostraron la de Donde te duela más. Y empecé a darle, a darle, a ingeniarle. Y así como la ensayamos, así se grabó. Pero tú el acordeón todavía no lo estabas así, o sea, practicando, como es que dices. No, mira, yo al acordeón, es una cosa, por ejemplo, saber el acordeón y tocarle aquí, saber el acordeón y saber los tonos. Entonces, nunca había andado en un grupo tocando el acordeón. O sea, yo no entré al grupo de Los Robles ya con experiencia en el acordeón. Yo entré ahí y me aceptaron como tocaba. Yo decía, no, pues, es que yo me imaginaba que unos, los músicos ya graban un disco. No, yo los veía como que en otra, diferente a uno, ¿verdad? Sí. Que apenas, yo nunca he grabado, más que cuando estaba, tenía 15 años. Claro. Se me figuraba una cosa muy difícil. Ellos muy, muy, este, me trataban muy bien, me dieron la confianza. Y, este, y pues ingresé con ellos. Era, eran ensayos de toda la semana. Desde la mañana, ahí almorzaba en la casa de ellos, comía y cenaba. O sea, le salió caro. Se le quedó un tiro. Pero te di cuenta que, este, ahí estuvimos ensayando. Yo me hallé muy bien, rápido, con Jorge Robles. Me identifiqué con la voz que él tenía. O sea, cantaba muy bien. Una voz aguda, considerando que los Robles son de voces muy, muy, este, pues. Sí, o sea, por ejemplo, viendo por el lado de Eliseo Robles. Esa es la voz que. Voz ronquita, como quien dice. Sí, que él la lo mora. Para que todos, entonces las voces roncas. Pero ese estilo, yo lo identifiqué con Jorge. Le vi potencial en su voz y me identifiqué. Que cuando él me mostraba canciones, para empezar a sacarles música, yo prefería que Jorge me las cantara con la guitarra. Porque toca también la guitarra. O el bajo sexto. Para oír la voz, identificarme, para sacar la música. Y así nos la pasamos ensayando temas. De entrada, ocho canciones que ensayamos entraron de volada a la compañía que era donde te doy la más migajas. Ya verás, coqueta, tú eres tentación, obligado. Migajas de amor, claro que sí. Y ya verás. Y ya verás, sí. Eso me gusta mucho. Y ya después, por dos temas que faltaron a estos niños que ensayar como 15 canciones que no les gustaban, no les gustaban. Pero de entrada, ocho se quedaron. Oye, una pregunta. Cuando Salomón te hace el invite con esa agrupación, los Robles de Reynosa, ¿tú ya estabas Lalo Banda con Salomón o ya estabas formado encadenado? No, mira. Fíjate. Estábamos ensayando y Lalo ya estaba con Salomón todavía. Todavía está con Salomón. Cuando me dicen, en los ensayos me dicen, oye, que tu hermano ya no está con Salomón. Y entró mi tío Kilo a la acordeón. Y yo no sabía. O sea, yo me enteré por ellos que Lalo ya no estaba. Y pues ahí tienes que saber qué pasó. Ya, pues total, sus razones tuvieron. Se separaron. Nosotros ya teníamos la fecha para grabar como escuela. Que inicialmente el proyecto de nosotros se llamaba Pioneros. No, perdón, Peligro. Peligro. Peligro se llamaba. Nada más que como el nombre ese lo tenía un grupo de la Caracol, no sé por dónde. Nos cambiaron el nombre. Nos dieron opciones de que escuela dorada y escuela de plata. Y pues agarramos escuela dorada. Está mejor. Bueno, ya tenemos la fecha para grabar. Y Lalo fue muy rápido lo de su salida con Salomón. Y le dieron fecha a él primero que a nosotros, que ya tenemos programada la fecha para grabar. O sea, le dieron prioridad a Lalo Banda para grabación de Encadenado. Así es. Pero él no tenía un grupo armado. No, no, no. Haz de cuenta que él tenía a estar consiguiendo músicos y que baterista y que... Aficionados. Y de hecho, ellos entraron primero. A nosotros nos corrieron para atrás. Le dieron prioridad a él. ¿Vieron que Lalo Banda era un buen talento en Diza? Sí, porque, pues, él tiene su estilo, ¿verdad? ¿Quiénes estaban en esa época con Diza? ¿Quiénes estaban ahí formando la compañía? En ese tiempo estaba... ¿Salomón? Sí. ¿Cardinales? Cardinales, Reyes del Camino. Reyes del Camino. ¿Nordinoxclán? Sí, Nordinoxclán. Así es. Y varios grupos de México. En ese tiempo estaban los Ángeles Azules. También estaban en Diza. También están, pero... Pues ellos nos los topamos cuando estaban grabando en el estudio, ¿verdad? Ok. Entonces ya ustedes empiezan a grabar después de Encadenado. Encadenado graba. Graba de hombre a hombre. No, no. Ah, no, graban una y otra vez, perdóname. Una y otra vez. Sí, una y otra vez. Vienen junto a mí, Una Rosa para ti, La Pulga Española, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y la voz del Bumpy, pues, muy agudita, ¿verdad? Sí. Sí, muy agudita. De hecho, nos tocó la fortuna de alternar los grupos. Después de Encadenado. Nosotros íbamos para... Casi nos tocó una temporada que cada fin de año... Bueno, íbamos varias veces a Estados Unidos. Pero los fines de año siempre era en un salón en Houston, Texas. Y nos tocó a veces alternar allá con Encadenado también. Ok. En discos promocionales hay por ahí, tengo unas portadas que viene después de la Encadenado. Y otra vez en otro corte de otro... Después de la Encadenado. Estaban de la mano los dos. Sí, siempre. Sí, siempre. Y siempre, pues, hacíamos buena amistad con los músicos y ahí anduvimos. Cada quien... Oye, nosotros grabamos y él le mostraba la luz. Mira, mira que grabamos esto. Siempre compartíamos. No nos damos ideas, pero compartíamos lo que hacíamos con el gusto de que ya se vea que... Si me decías que sí o me decías que no, tu opinión, ¿verdad? Y así lo mismo. Y le digo, oye, mira que estamos grabando o vamos a grabar este tema. Y, pues, siempre fue el convivio y estar presentando los temas que grabábamos. Ok. ¿Cómo estaba conformado la operación Espebra Dorada? ¿Era Jorge? Ah, sí, Jorge Robles en el bass y cantaba en la primera voz. Primera voz. Luis Robles, el bajo sexto y segunda voz. Hermanos, todos son hermanos. Sí, y Gerardo Robles en la batería. En la batería. Y yo entré en la acuerda. ¿No había uno de percusiones? Mira, inicialmente tocábamos nomás de los cuatro. El baterista tocaba con un octapada. Estaba en las cumbias y tocando aquí... La percusión eléctrica. Sí, así es. Hasta que entró con nosotros un tubista, este Osvaldo Quiroz. Osvaldo Quiroz. Que después él anduvo con Arnulfo Junior. Anduvo con Invasores. Un tiempo ahí. Saludos para Osvaldo, que nos está viendo. Y para los Robles se alcanzan a ver este programa. Claro, un saludo para todos ellos. Este, con Espuela fue que grabamos cuatro discos. Primer disco de Espuela, o cassette, ¿verdad? A nosotros ya nos tocó el CD y el cassette. El cassette. Y es que había cassette y había CD. CD. Muy caro el CD, ¿no? En aquellas épocas. Sí, cuando ya es que salía un producto nuevo, siempre es más caro. Y hasta que se empieza a comercializar y ya bajan los precios. Ya baja el valor, oferta y demanda, como quien dice. Así es. Entonces, primer disco, como tú comentaste ahorita, se llamaba... ¿Dónde te duele la más? Sí, se titula Dónde te duele la más. ¿Canción de compositor, me dijiste ahorita? Luna Fría. Luna Fría. Que inspiró, dicen, por ahí, de hombre a hombre, para después... Sí, creo que cuando le tocó a Lalo grabar otro segundo disco, le hicieron una canción. Sí, él me dijo a que similar o que hablaras de lo mismo para él hacerle otro tipo de arreglo, ¿verdad? Le gustó mucho a Lalo Banda esa canción, de espuela. Sí, así es. Fíjate que esa canción nos abrió muchas puertas. ¿Qué tal? Ese tema. En todas partes que íbamos, era de tocarlo, como dicen, en la comida, en la merienda y en la cena. Tres veces, hasta tres veces. Entonces, nos tocó muy bien tocar y más cuando vas a otras partes, allá a Los Ángeles, nos tocó oír que gente que se sabía y nos pide las temas. Y pues, claro que es un gusto para uno que se expanda y eso, como te digo, no estaba lo de internet todavía como para que la gente conociera tanta música como ahorita, o sea, que es mucha ayuda o conoces temas. A veces oyes canciones con grupos que te imaginas que son de ellos. Y luego por medio de YouTube, ya ves que eran canciones muy antiguas o que las había tocado otro grupo. Que eran covers todavía. Sí, así es. Te voy a preguntar del tema Coqueta, de Luis Padilla. Sí. Ustedes fueron el primer grupo en grabar La Coqueta. Sí, así es. ¿Cómo le llega la canción? Mira, esa canción no la llevó personalmente Luis Padilla. Ahí ensayamos en la Colonia Vidriera y ahí inclusive le hicimos un corito que no tenía la canción. Que se le preguntó a Luis, que si le pueden hacer un corno, ustedes háganle lo que quieran. Y pues nosotros le agramos a un estilo de nosotros. Esa canción nos funcionó muy bien. Que a pesar que aquí no nos promocionaron cumbias, esa nos la promocionaron allá en Los Ángeles, California. Coqueta. Que hasta tuvimos, nos pidieron, en una gira que hicimos para allá, bueno, no era de trabajo, era para entrevistas y todo eso en la televisión, nos pidieron en La Que Buena de Los Ángeles hacer un, este, ¿cómo se dice? De la estación, que nombramos la estación. Un jingle, un jingle. Ándale, con la pista de Coqueta. Creo que por ahí escuché, no sé si sea cierto, de Ricky Muñoz, que, no sé, creo que él la llegó a escuchar, me imagino yo, allá en Estados Unidos, la de Coqueta. No sé si se la llevó Luis Padilla, pero aquí lo importante es que a ustedes les pegó allá en Estados Unidos, la de Coqueta. Sí. Y aquí en Monterrey, México, no. Sí, es que como te digo, a nosotros siempre nos promocionaron temas norteños, o sea, migajas, si te fijas, donde te la amas, después fue migajas, y ya verás, este, obligado, este, pero temas, cumbias, haz de cuenta que no, nunca nos dieron por ese lado. No, no fue muy verdad, allá sí se dio de que nos promocionaron el tema de la cumbia. Ok. Lo aceptó muy bien la gente. Porque todas están buenas, ¿verdad? De ese disco, la mayoría están buenas. Sí. Digamos, son diez, once canciones, ocho están muy buenas. Ese uno lo dirigió, este, un señor que se llama, ay, ¿cómo te dije? Ah, caray, un productor de ese disco, me dijiste todo. Mancillas, este, Mancillas, ese apellido, ese no lo dirigió él, y pues, muy bien, o sea. ¿Cómo es una dirección? ¿Te dicen los cortes, o cómo es la dirección? No, la dirección, ahí fue nada más, haz de cuenta, cuadrar la letra, o los tiempos, o sea, es que está muy rápido, o, por ejemplo, tú la ensayas, a veces no te das cuenta que estás engolosinando una canción, o sea, que estás metiendo de más, no, espérate, espérate, ahí está la voz, deja que la voz, este, salga y lo metes en el adorno. Yo en la escuela siempre estuve tocando el acordeón. ¿Por qué? Porque inicialmente te digo que se iba a llamar el grupo Peligro Tejano. ¿Peligro Tejano? Sí, porque decía, dice que no tenían grupos tejanos. Ah, dale. Entonces yo dije, no, pues, el Tejano siempre está, tú ves que está tocando y tocando y tocando, están cantando, están toque y toque, no paran, ¿verdad? Entonces, esa fue mi... Eh, Raza, les quiero mencionar que esta es la parte 2 de la entrevista de Beto Banda, tuve un pequeño problema con los micrófonos, pero ya se pudo arreglar. Beto, inclusive, se vino con la misma ropa. No, no, está yo. Yo sí me bañé. Nah, te quedas, Beto. Yo me quedé igual. Te quedaste igual. Así como te fuiste hace una semana. Sí, sí, no, para que no pierda la esencia. La esencia, la vestimenta. Ok, Beto. Bueno, nos quedamos con Spola Dorada, viendo el video anterior, este, nos quedamos en el tema de coquetes, lo platicamos. Sí. Faltó nada más aclarar un poquito el tema de donde te duela más. Sí, bueno, ese tema, como te digo, desde que yo fui a ensayar con los muchachos, los Robles, así quedó, originalmente, como la iniciamos, como la ensayamos, así se quedó, y así se grabó. Nada más hubo un cambio de, en las voces, en los coros, que nos dirigieron, este, en qué parte se iba a ir la segunda nada más, pero eso fue la que nos abrió las puertas a muchas partes. Oye, Beto, la segunda voz era, este, grave, en este caso, contra Jorge, el hermano de Jorge, eh, se hundeaba grave, ¿verdad? No, no, se hundeaba agudo. ¿Agudo? Sí. Ellos dos son los que cantaban, Jorge la primera voz y Luis Robles la segunda bajo sexto y segunda voz. Ok, ok, ok. Este, y es como te digo, con ese tema, era de cajón que lo teníamos que tocar varias veces, en, en todos los bailes, y por eso, es más, es fecha que todavía por ese tema no conocen algún otro tema, más que donde te doy la más. Donde te doy la más. Hubo otros temas como migajas de amor. Está muy bonito esta canción. Hubo otros temas norteños que nos promocionaron aquí en, en México, ¿verdad? Sí. Migajas y ya verás. Y ya verás, me gusta mucho esta canción. Con él, este, no sé, todos fueron norteños, ¿verdad? ¿Y tú no fuiste considerado, Beto, para ser segunda voz desde un inicio de la agrupación? No, este, porque haz de cuenta que la mancuerna la hacían los dos cerdos, hermanos. Como eran las voces muy parecidas y iban muy parejos, ¿verdad? Yo, si acaso, era cuando hacía coros. Los coros. ¿Con quién lo llevaban? ¿Coqueta, más o menos? Pues bueno, sí, coqueta. Y algunos otros temas que, aunque no habían sido grabados, pues, también llevaba segunda voz. Ok. Bueno, ¿y cómo le vas, Puebla Dorada, con su primer disco? ¿Tuvieron muy buena recepción a nivel, este, lo que es Nuevo León o nacional? Sí, fue lo que es en México, ¿verdad? Y parte de Estados Unidos. En Texas, fuimos a Texas y a Los Ángeles, California. Órale. ¿Y qué tal la experiencia de hacer un grupo relativamente nuevo? ¿Y pegando luego, Leo, con el primer disco? Pues sí, es una gran satisfacción que se siente escuchar una parte tan lejana que la gente corre a tus canciones, que te pide temas. Normalmente inicia uno con un disco, no es suficiente para las presentaciones que hace normalmente un grupo, ¿verdad? Claro. Y, pues, casi muchos grupos nos hemos apoyado en temas de Ramón Ayala. Temas viejitos, pues, como lo dicen, para completar el programa que tenemos ahí. ¿Tocaban ustedes covers en vivo, de casualidad? Sí. Ya que nada más tenían grabado un disco, pero me imagino que en eventos tuvieran que completar, pues, la hora completa, dos horas de evento. ¿Cómo lo hacían? Chiflando, contando chistes y tal. También. No, no, no. Este, sí, tenemos que completar para polkas y alguna melodía que, inclusive, hacíamos algún arreglo diferente, pues, nada más para completar. Ya cuando vas grabando más discos, pues, ya te vas, vas desechando las canciones con las que te apoyabas y empiezas a tocar tus temas. Qué chulada, pues, es que todo el mundo sí empezó, ¿verdad? Tocando covers. Sí, de hecho, hay muchos, yo conozco Pesado que grabó y que se tocaba, para lo menos, no sé, muchos grupos. Oye, Beto, ¿a qué se debe que a esa camada de Disa, bueno, de esa época sobre todo, porque también Pesado, Pesado no estaba en Disa, estaba en MSM, ¿verdad? Sí, así es. Esa camada sonaban muy parecidos, o sea, voces agudas, este, el sonido así como, yo lo noto como que una atmósfera de música, este, como si fuera medio dark, como oscura, más o menos, pero a la vez un poquito alegre porque son voces juveniles. ¿Por qué se debe a esa atmósfera de los noventas con la música de Espoladorada, Inmigrantes, Pesado, Salomón? Suenan muy parecidas la base. Pues, haz de cuenta que, como todo va cambiando, por ejemplo, si te fijas, cuando Los Alegres, Los Doñeños, todos esos grupos, pues casi era el mismo estilo, por decir, cambia la música del acordeón y todo eso, y se va modernizando y pues, haz de cuenta, lo que está de época es lo que me imagino que es lo que hace uno, al menos de que cambies sus temas y todo eso, pero sigues una misma línea para, pues, como luego dicen, es lo que anda pegando. Pues, pues, por ahí te vas a dar. Ok. Si le llamaban también Los Norteños, pues, Light. Sí, así es. Los Norteños, Light. Sí, pues ya es que Los Norteños que conocimos primero era Derecho, Primera, Segunda, Tercera, Corridos. Pues, ya empezó, por ejemplo, Salomón, con temas. En menores. Menores y círculos y escalas y, pues, haz de cuenta que, como pasa una cosa de que el género que anda moviéndose, pues, los compositores empiezan a sacar temas de ese tipo. Al ofrecértelo, pues, ya vienen, ya, haz de cuenta, ya nada más de que uno le agregue, le haga los cambios, los arreglos, ¿verdad? Ok. Y sobre el tema de la atmósfera, ¿tiene también que ver el ingeniero de audio de Diza que estaba en esa época, que era la misma batería? Porque, me imagino que, así es como debe sonar los grupos de Diza, ¿no? O sea, una mezcla, cambian los arreglos de cada grupo, pero, pues, haz de cuenta que... La misma atmósfera. Este es el sazón que le pongo ya al disco, haz de cuenta. Sí, es que se sigue muy parecido, o sea, obviamente, diferentes arreglos en el acordeón, voces diferentes, pero suena la atmósfera así como Diza, ¿verdad? Así es. Clásico, clásico. Muy bien, entonces, se debe el ingeniero de sonido, de grabación. Grababan ahí con Diza, ¿verdad? Sí, en Diza está en los estudios ahí en Avenida Santo Domingo. En San Nicolás. ¿Llegaste también a grabar con Cadena? No, no, Diza tenía sus propios estudios. Sí, aparte, ¿verdad? Así es, tenía varios estudios. Muy bien. Y volviendo a lo de los temas del primer disco, o sea, nos funcionó muy bien, después sacamos un segundo disco que fue... De las llamas. De las llamas a las brasas. ¿Eso fue en el 96? Pues bueno... ¿O el año siguiente? El año siguiente, porque nosotros grabamos en el 95, pero a finales. A finales. Y ya por la época navideña y todo eso, pues no hay promoción de canciones, pues ya están todos los anuncios de los regalos y promociones. Entonces, en el 96 empezamos donde todo era más, y luego en el 97, o a finales del 96 grabamos el disco que fue de las llamas a las brasas. Ahí viene otra canción muy buenas, ahí viene otra canción muy buena, a mí en lo particular me gusta mucho el tema de Tres. Tres, sí, sí. Inclusive lo oí con Jesús Soltero, ¿no? Lo tocaban en vivo. Sí, así es. El Tres. Y también, de hecho, nos ponían en la competencia, me acuerdo que había Norteño Tejano con Luis. Estaba viniendo aquí lo Tejano a Monterrey, ¿verdad? Sí, así es. ¿A qué se debe que se hizo el Tejano medio famosito? O sea, medio, o sea, la onda Tejana aquí en los noventas, sobre todo porque San Nicolás, Tejano y no sé qué. Sí. ¿Te tocó esa época? Sí, sí. ¿A qué se debe eso? Pues me imagino que, no sé cómo entraría la música, pero los interos, ¿verdad? Sí. O sea, las músicas son los que empiezan a meter. El Rainbow Music y todo eso. Sí. Y luego Jorge Luis Ramírez, pues, empezó a jalarlo, ¿verdad? Y luego Jesús Soltero, pues, los empezaron a medir grupos y ya, y pues, empezó a meterlo Tejano. Creo que lo adoptaron muy bien en San Nicolás, porque allá, inclusive, te pides más lo Tejano, ¿verdad? Sí. No sé ahorita, ¿verdad? Sí. En ese tiempo, pues, así nos tocó. Y sobre todo, también hay Telefón West, todos esos lugares que eran, pues, de emblema Tejano, ¿verdad? De rodeo. Así es. Los rodeos. Y es, y por medio de lo Tejano fue lo que yo me, me incliné, bueno, no tocar Tejano, porque no, no fui yo modo de tocar Tejano, pero ciertos detallitos de, de algunos grupos, los acoplé a la música que yo interpretaba. Y, pues, eso me, los adopté y así fue, hice mi, mi estilo. Ok. Les piden, les piden, dice como tipo Tejano el estilo, más o menos, a ustedes. Sí, como te digo, inicialmente, así era el, el proyecto. El concepto, ¿verdad? El concepto, inclusive, en el primer disco, la escenografía venía montada con un tonel ahí que decía TNT, nada más que por el cambio del nombre, pues, ya como que lo borraron, está en una orillita y, pues, bueno, ahí nada más se ve la orillita del, del tonel. Pero esa era la idea inicial. Y yo, pues, ya me quedé con ese estilo y, pues, así, así nos funcionó. Por ahí me dijo, por ahí me comentó un amigo músico que ese disco lo grabó, Lalo Banda, pero, pues, aquí hablando con Beto, Beto lo grabó ese disco, ¿verdad? Sí. O sea, ¿no te ayudó Lalo? Nada. Ni siquiera, nada. No, ni el estudio se paró. No ocupamos a Lalo, ¿no? No, hasta me refiero que, pues, yo como era la primera vez, bueno, aquí en Monterey ya había grabado ya más joven, como a los, de los 15 años. Sí. Y yo esperaba que, pues, estuviera ahí para que me orientara o a ver qué escuchas, porque no es lo mismo que está uno tocando. Y a veces saturas la música o haces arreglos que tal vez chocan con la voz y... Claro. Bueno, eso nos lo va diciendo el director, ¿verdad? El director. El cuida nada más de que, de que está la voz, órale, que no chequen los arreglos. Ajá. Y este, pero no, yo lo grabé. Completito. Sí, y no tenía la experiencia suficiente porque, te digo, que yo entré a Escuela y Escuela fue mi primer grupo como acordeonista. Yo tocaba el bass en otros grupos y el bajocito, inclusive, cuando empecé. Complicados. Pero el acordeón, pues, me fue bien porque, pues, para que me hayan comparado como si le hubiera grabado él. Pues, es que son similares sus estilos, ¿no? Pues, son hermanos, tuvieron la misma influencia musical. Sí, pues, aprendimos juntos y, quieras o no, como quiera, nos copiamos ahí los arreglitos y todo eso. Entonces, nada más para aclarar, para que sepan que Beto grabó el primer disco y no fue Lalo Banda. No, el primero y el segundo y el tercero. Sí. Gracias a Dios. Ok, segundo disco, pues, era De las Llamas a las Brasas. Ahí está acá, Volverás con el Verano. Sí. En tres, Déjame ser el primero. Son los que más o menos pegaron en ese disco. Sí. ¿Alguno tema que se me haya pasado? No, pues, no recuerdo ya. Entonces, ¿los temas los elegía Jorge? Normalmente, Jorge era el que tenía la visión para los temas. Inclusive, él también componía canciones, ¿verdad? Y a veces los proponía para grabar. Ok. Él es el que, por las letras, él es el que elegía los temas. Y ya los arreglos musicales, pues, los hacemos nosotros. Yo los hacía en mi acordeón y ya el baterista y todos ponían, cada quien en su parte, los arreglos y los cortes. Claro, claro, claro. Sí, este... Beto, ¿tú también compones canciones o no? No, no se me dio nunca. ¿Nunca intentaste? He compuesto melodías, los polkas, guapangos, todo eso. Este, de hecho, pero nunca los he mostrado. O sea, nunca los he mostrado. He compuesto polkas, como por ejemplo Gerardo, mi hermano, este Lalo. Él componía temas, guapangos, güey. Digo, una vez, este, compuso cinco temas, yo se los grabé en la casa. Ahí, algo casero. Sí. Y yo compuse mis cinco temas también y los juntamos, ¿verdad? Órale. Pero nunca se me ha dado, este, por la letra, ¿verdad? Nunca le ha dado por ahí. Como que ya estaría chido saber cómo sería una polka de ustedes dos, ¿verdad? Sé que Lalo Banda ha grabado polkas y una que le pegó mucho, un cover de La Polka Española, ¿verdad? Sí, así es. Ese es, bueno, instrumental, instrumental y, este, dice que le ayudó a Mundo Science, ¿no? En los arreglos. Sí, pues, nomás a cuadrársela bien, ¿verdad? Ajá. Este, pero Lalo sí, de hecho, él creo que, este, con Salomón grababa o tocaba temas propios, ¿verdad? Claro, claro. Ahí, por ahí, en el YouTube pueden encontrar Beto y Lalo y vienen canciones que grabamos caseras, ¿verdad? Claro. No sé, valses y polkas y de todo, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es tu polka favorita? Pues, no, no, no tengo, fíjate que nunca me he puesto a pensar ni lo que es el grupo favorito, ni polka favorita. O sea, me gustan muchas melodías, nunca lo he hecho, la comparación, cuál es la que me guste más. Ajá. Me gustan muchas de todas, de todo tipo de música. Qué bueno. Bueno, Beto, el siguiente disco, tercer disco, es el de Quisiera Dormir Junto a Ti, ¿verdad? Así es. Ahí también se desprende, Tú Serás Mi Baby, Entre Dos Fuegos, El Primer Día, ¿Cómo Sufro? ¿Cómo Sufro? El cover de Los Babies. De hecho, esa canción, fíjate cómo están las cosas, cuando no entaba Lalo ni yo a algún grupo, esa canción ya la habíamos escuchado, era un cover. ¿Cómo Sufro? Y la traíamos nosotros de repertorio. ¿Por qué la oíste? Pues fíjate que no recuerdo quién la oí. ¿Tejano o Bolero? Bueno, era cuando te digo que escuchábamos canciones que cuando no se veía Lo Tejano, que por ahí se venía una onda y que de repente se veía, lo pescaba el radio con la antenita, ¿te acuerdas? Es que teníamos que buscar la antena y a ver para dónde, para dónde. Y habíamos escuchado esa melodía tejana, o sea, algún tejano la tocaba. Y cuando nos la propusieron, yo ya tenía, por ejemplo, ya conocía la melodía, esa, pero sin embargo yo le metí otro tipo de arreglos, otra música. A mí me gustaba meter la música diferente a veces, en varios temas, diferente a cómo va la melodía. Muchas veces agarras una melodía y suena un estribillo y pues por ahí te vas tocando la melodía casi igual. Pero en ocasiones se te ocurre algo que pueda ser diferente, pero que le quede al tema, a la canción. Y creo yo que pega doble, ¿no? Porque pegas por melodía diferente y pegas por canción, ¿verdad? Porque muchas, me han contado acordeonistas que es más complicado hacer un arreglo diferente de inicio, ¿verdad? Sí. Que nada más copiarla, el coro va, y lo copian en el acordeón y ya quedó. Sí, o sea, eso es lo más fácil, hacerlo, nada más transportarlo al acordeón y ya. ¿Pero hacerle una melodía? Es nada más de que le eches tantito coco y, y aparte, como vas sacando música, pues se te vienen, se venden las ideas y. Yo lo que hacía en la casa, en mi casa que es tu casa. Claro. Enseñamos los temas, le ponía una música y antes pues era en cassette, lo estaba oyendo, lo reproducía, lo estaba oyendo. Y si me, me gustaba el tema, pues le ponía más atención y si me iba gustando, pues así se quedaba. Pero cuando hay una canción que como que te fastidia, como que ya te cayó muy gordo lo que tú hiciste, pues optas por cambiar la melodía. Claro. Hasta que sea algo que te agrade, porque dices tú, si ya me, no me gustó a mí, pues no creo que le guste a la gente. Claro que en un gusto se rompe género, ¿verdad? Claro, claro. A veces uno no se da cuenta de que, de que pueda pegar algo hasta que ya te dice la gente, oye, esto no está nada mal, ¿verdad? Digo, uno nunca sabe, ¿verdad? Inclusive a veces montas canciones de relleno, es nada más para que se complete el disco y a veces es la que funciona. Pasa muy seguido, ¿no? Sin echarle ganas a esa canción, es nada más para que se complete en las 10 o las 12. Y nada, pues que ese corte les guste y ese es el que te pega. Así les ha pasado a muchos músicos. Bastantes músicos, ¿no? Que dicen, no, ese estaba en el número 4, el cassette, ¿verdad? Y pegó, ¿verdad? Más que la que estaba enfocada en el número 1, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿el siguiente cassette o disco? El disco, bueno, estos tres discos fueron grabados a la marca DISA. Y una filial que fue la última y debut y despedida fue su orteza. Se marchó, o sea, fue su orteza. De Marcha Records. Así es, Marcha Records. Que igual también ustedes y Encadenado estaban con marcha, ¿verdad? Así es, varios grupos, yo creo que no sé, ya los tienen la mira y, órale, ustedes vienen para acá a hacer en la banca para ver qué tal va a funcionar. O echar a andar la marca esa, ¿verdad? ¿Cómo fue el declive de DISA en estos casos? Pues no sé, mira, yo siento que en el último disco ya hubo cambio, inclusive en el cantante. O sea, a Jorge Robles, no sé, sugirieron por ahí que él nada más cantara las cumbias. Claro. Y lanzaron como cantante a Luis Robles. ¿El que acaba de dar bajo sexto? Sí, el bajo sexto. Por diferente voz. Y pues este, yo creo que Jorge sintió como que ya voy para afuera, no sé, no se siente a gusto después de él llevar la batuta en todos los discos. Sí, claro. Y de hecho nos promocionaron su alteza, es un tema, es un cover, ¿verdad? Este, y pues de ahí fue como que la salida de Jorge. O sea, lo grabó, duró un poco con nosotros y ya optó por retirarse. O sea, ese fue también el debut y despedida de Jorge y el debut y despedida de la agrupación. Porque también metieron un saxofón en ese disco, ¿verdad? Sí. Querían experimentar. Ya, ya, ya fue decayendo el grupo. Y aparte, pues grabamos juntos, tenemos otro estilo, metieron un saxofón ahí. Que pues, a mí me gusta mucho la música de saxofón, los rileros, los huracanes, todos esos grupos. Pero no era el caso de nosotros. El estilo que traemos, de repente te cambian el estilo y como que ya pierdes el interés, ¿verdad? No porque, te digo, que no son los, la música no es mala, pero pues ya empiezan, ya como que empiezas a haber varias fallas y ya se fue dando de que, ¿sabes qué? Cada quien agarró su rumbo. Nunca mencioné de los elementos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el segundo disco entró Osvaldo Quiroz en las tumbas. Ya es que en el primer disco no traemos tumbas. El primero es el que grababa Gerardo, tocaba la batería y tocaba las percusiones eléctricas. Después entró Osvaldo Quiroz en las percusiones. Y después entró Joel Olivares en el tercer disco, tocando las tumbas. Que ahorita es un saludo para Joel y para Osvaldo. Y ahorita es el cantante de Fito Olivares. Es familiar. O sea, su papá es primo de Fito Olivares. Él entró con nosotros tocando la batería. Fíjate que nunca le vimos, este... Pues, nunca le vimos cantar. Sí. A mí me sorprendió de que... Es que voy a cantar con Fito y voy a cantar. Ay, cari, pues, ¿a qué vas aprendiste? No le conocía esa gracia, pero... Muy bien. Saludos para él. Saludos. Qué bueno que entró con Fito Olivares. Tiene talento, entonces, para cantar. Porque son cumbias, este... Sabrosonas, ¿verdad? Sí. Y tienen, pues, ya es que... Muchos familiares cuando cantan, pues, tienen la voz similar, ¿verdad? Sí, de similar. Se les parece a los primos, sí. Por ese lado, pues, le fue muy bien. Qué chulada. Entonces, March of Records fue ya lo último que hicieron. Me imagino que también el declive de discos porque ya no había... Había mucha piratería de discos ya. Pues, sí. Porque muchas compañías las vendían, las compraban otras compañías y... Lo que era DLV, DISA, pues, fueron poco a poco desapareciendo, ¿verdad? Del radar. Así es. Sí, pues, muchas cosas influyen. Y entre esas, pues, la piratería. De la piratería. Este, de hecho, mira, permíteme tantito, este, Joel, como te digo, en el último disco, él ya entró como baterista. Uh-huh. Tuvimos otros dos tumbistas que fue Carlos Ramírez, también saludos para ellos, y Carlos, pues, son los dos Carlos, fueron dos Carlos diferentes, ¿verdad? Este, y ya, como te digo, fue debut como baterista y debut y despedida para el grupo. Para el grupo en general. Ya cada quien, pues, ya nos dedicamos a quien hacerle la lucha por su cuenta. Yo, al finalizar, este, escuela, pues, tuve la oportunidad de entrar, me hizo el invité de Ricardo Robles y la revolución. Uh-huh. Yo no grabé con él, solamente, pues, tocaba la música que él traía. ¿Te tocó la época de Ricardo Robles? Sí, la época. Sí, la época, inclusive, me tocó a la época en que, por el lado de el viejo Paulino que grabó un tema. Las tiradas, como le decían, ¿no? Sí. Se las tiraba uno y uno, ¿ah? Uno y una. Así es. A Ricardo, no sé, le compusieron algún tema que se podía escuchar como si fuera una, como concesitación, pero, pues, al fin de cuentas, a veces oí un tema y, pues, ¿sabes qué? A mí me compusieron algún tema y, pues, para seguir la misma línea, pero la otra persona piensa que, que se la estás tirando a él. Ok. Y ahí hubo una serie de, de contestación y que no sé qué. Sí. Pero, nada más, no, no pasó nada. No fue nada. Nada más era, era un show, ¿verdad? ¿Y lo dicen que quedó un gordo y su compañero? Sí, es que lo que pasa es que el viejo Paulino, cuando grabó el, la contestación a él, ¿verdad? De que sintió de que lo estaban atacando, pues, decía que dos gordos y que dos barranos, así que no sé qué. De acuerdo, mis amigos me decían, oye, ¿qué pasó, Beto? Y que le digo, espérame. Y yo, bueno, que no estoy gordito, pues, no, no más tengo panza. Sí, sí, sí. Pero, pero todo muy bien. Me tocó trabajar con él muy bien, pues, temas de mi, mi ídolo, pues, Ramón Ayala, ¿verdad? De Ramón Ayala. Este, y, pues, canciones que ya traía propias, este, Ricardo Robles. Tenía por ahí el Tao Tao, ¿verdad? Sí, el Tao Tao, y, pues, ya no recuerdo muy bien los temas, ¿verdad? Pero. Sí, eran temas así nuevos, ¿verdad? Sí. Este, el mudo, y me ponían aprietos que tenía que hacerle al mudo, y yo, pues, es. ¿El mudo cuál es? Ahí viene el mudo. Ahí viene el mudo, y, a ver, tienes que hacerle al mudo. Digo, oye, Ricardo, eso no estaba en el contrato. Es una cumbia muy bonita, el mudo. Sí, sí, es una canción ya antigua, ¿verdad? Antiguita. Pero quedó muy bien la cumbia, ¿verdad? La cumbia. Como él la había grabado, ¿verdad? Y como Ricardo Robles, ¿alternaban así muchos Eliseo Robles? O sea, Eliseo Robles, Ricardo Robles, ¿no tocabas en una ocasión? En una ocasión, nada más me recuerdo que yo, este, me tocó, que tocó Ricardo Robles y Salomón Robles. Todos juntos. En Laredo, Texas. Órale. Sí, pero, pues ya es que todos los hermanos, todos los Robles son músicos, tienen sus grupos. Todos, o sea, al que busques, los hermanos varones son músicos. Así es. Wilfredo, este, Rubén, Ricardo. Eliseo. Eliseo, Salomón, Kilo, Ricardo, pues todos ellos. Puro musical, son muy buenos. Así es. Son buenos para las cuerdas los Robles, son muy buenos para las cuerdas. Sí, para las cuerdas. Creo que Rubén toca el acordeón. Anda ya, nada más Rubén veas que toca. Rubén, sí, así es. Y Wilfredo también. Ah, bueno, Wilfredo. Willy y Robles, yo lo conocí como. Entonces, Jorge dijo, no, pues mi hermano va a tocar, ya, ahí se ven. Y luego, seguido también el grupo se desaparece, se deshizo, después la dorada se desarmó. Así es. De hecho, me tocó en una ocasión de que yo no he andado todavía con escuela y me dice mi hermano, oye, pues acércate con Ricardo, dile que si te da chance de tocar. Pero yo, tocaba el acordeón, pero yo le estaba ofreciendo el servicio como, como beicista. Como beicero. Que es lo que siempre había andado aquí como beicero. Sí. Y pues no, no hubo la oportunidad. Después cuando andaba con escuela, me tocó ya que Ricardo ya anduvo con nosotros. Entonces, en unas ocasiones, sí lo me decía, oye, Beto, pues no, véntale conmigo. No, pues es que yo te pedí chance, no me diste chance. Dice, es que yo no sabía que tocabas acordeón. Ni yo tampoco. Pero bueno, buenos amigos. Sí, claro. Todos buenos amigos. Y pudiste cumplir con Ricardo sus eventos. Sí, anduve como en un año y medio con él, yo creo. Y después, como todo músico, pues el hueso, bueno, tienes que andar con un grupo, con varios grupos. Había un grupo postor, con él se anduve también unos meses. Después me llegó la oportunidad de iniciar con el proyecto con Chuy Pruneda. Con Chuy Pruneda. Me recomendó ahí, andan buscando. Bueno, Chuy, parece que se había separado de Los Leones y iba a hacer un proyecto él con los músicos que andaban con Los Leones. ¿Cómo te llega el invite? ¿Por medio de alguien más? Este, no sé cómo hubo la conexión, pero Lalo les pasó el teléfono. Yo creo que le preguntaron por una acordonista y les pasó mis datos. Claro. Se comunicaron conmigo, me entrevisté en McAllen, me dijeron que para un proyecto, y ahí los conocí, a Chuy Pruneda. Estuvimos entablando ahí, plática, y este, me acuerdo que yo esperaba que me llevan un acordeoma. Por mínimo. Porque pues se hace cuenta que ando solicitando un músico, pues mínimo, dije, pues a ver si este es el que da el kilo, ¿verdad? Claro. Y no, nunca se dio. No te dio una audición, o sea, fue directo. Me mostraron canciones y, pues de hecho me dijeron, ¿cuáles te estabas de Los Leones? Y dije, no, pues ninguna. Nada. Bueno, es que hay una cosa, yo ya había escuchado canciones de Los Leones, pero yo no sabía qué eran Los Leones, ¿no? O sea, yo oía temas, inclusive en los grupos que tocaba el bass, tocábamos que con mis botas rotas y, no sé, alguna otra melodía. Y hasta que empecé a escuchar, dije, ah, esa sí ya la había escuchado. Y luego otra canción, esa sí la había escuchado. El tema de La Muerte es el único que más hacía referencia a los... La Muerte del Norte, El Corrido de la Muerta. Y se volteó la moneda también, que fue un tema muy emblemático. Esa es la... Bueno, una de las primeras que escuché a la par con Salomón Robles. Los Piratas. Los Piratas. ¿Te acuerdas de Los Piratas? Así es. Oye, ¿nunca te buscó Salomón Robles para entrar en el acordeón? ¿Que te acuerdas? ¿Antes de Leonardo's? Pues, en algún momento yo creo. ¿Sí te buscó? ¿Sí hubo esa invite? Pues, más que invite fue, como te diré, labor de convencimiento para Lalo que ya se había salido de la acordeón, ¿verdad? Sí. De que a ver si él podía regresar y... Ah, o sea, por medio de ti, o sea, que tú lo eras con Lalo. O sea, esa... Yo sentí que así era la tirada, pero... Ok. Pues, digo, cada quien arregla sus... Sabe si entra o no entra y... ¿Y tú crees poder... Si te hubiera dicho Salomón Robles, oye, ¿quieres entrar con legendarios 7 de la aventuría de la paleta? Bueno, en ese entonces yo pienso que, pues, nada más se dedica a uno, ¿verdad? Así como entré con Los Leones, no me sabía las melodías y se pone uno a ensayar el estilo, porque tratas de copiarlo. Nunca lo vas a igualar porque cada músico tiene su toque, pero tocas lo más parecido que se puede, ¿verdad? Mis respetos a todos los músicos y a Rubén Villarreal, que era un excelente músico, ¿verdad? Claro. Yo trataba de hacer lo mismo. De hecho, con El Leonados, la música que se tocó siempre fue música de Los Leones del Norte. Puro Leones. O sea, por ser Chuy, el cantante, pues él es el que dijo, mira estos temas y sobre esos temas vamos a trabajar. Inclusive, cuando íbamos a tocar, tocábamos puro Estados Unidos, la gente no le ponía atención si eran Leones del Leonados. Ellos te pedían la música de Los Leones. O nada, por conocer a Chuy, ¿verdad? ¿Y no se anunciaban como Leones de casualidad en algún baile? No, nunca nos anunciamos. No, porque son problemas, ¿no? Sí. Le cae la voladora. El hombre lo tenía Rubén Villarreal. Pues Rubén Villarreal, paz descanse. Y ellos, Leones, Leones, y nada más al ver a Chuy, pues lo reconocían y toda la gente le pedía los temas, ¿verdad? Los temas que eran grabados, que la Camioneta Gris y que Corridos de la Muerta, el Cabo de Michoacán, todos esos temas. Les pedían más corridos en vivo, ¿te acuerdas? Sí, de hecho yo cuando entré a este grupo, fue casi casi el 75% puros corridos. Agarraron esa fama, ¿verdad? Bueno, ellos es lo que interpretaban. Tal vez también tenían norteñas, cumbias, pero por ejemplo yo, de estar impuesto aquí a tocar otro tipo de temas, los corridos nada más los usamos como complemento, ¿verdad? Claro. Para tocar un poquito de todo. Y allá fue al revés, pues más los corridos, porque era, por eso se les conoció al Grupo Bursa. Por los corridos. Con ellos me tocó grabar tres discos. Ajá. El primero fue, no sé, bueno, de esos temas fueron inéditos, parece. Ya. Era, no recuerdo ahorita los, los nombres no los tienes por ahí. De los corridos, déjame checar las fotografías. Pero sí, me acuerdo que dijiste que grabaron varios discos, ¿verdad? Dijiste que era uno de corridos de qué, de... De, digo, tenía canciones que el, el corrido de Rosita y que el, algo del diablo, o sea, de cuentas puertas de misterio y me da miedo. Tampoco te digo. Pues es que hablaban primero al principio, cuando estaba con Leones hablaban de La Muerta, del telero de La Muerta. O sea, pero acá eran corridos igual inéditos, pero hablaban igual de, de puro misterio. Sí, de que una señora se estaba bebiendo la sangre de un niño y que, no, 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 cuánta cosa. Me acuerdo que había un programa, no sé si te acuerdas, en las noches, que era como contaban cosas de misterio. Y la gente hablaba de, yo les, inclusive yo le decía a la compañía, porque estábamos en Frontera Music. Claro. Decía, oye, pues estaría bien que promueven esos temas para ver si en la noche, pues entre, entre, entre plática y plática de la gente, pues meten ahí un corrido ahí de, los corridos macabrones. Macabrones. Oye, quiero oírlos, compadre, si me dijiste que tienes el disco, entonces, ¿estaban en YouTube de casualidad? Eh, pues, no, algunos. Pues que en el Leonardo, en el Leonardo no está en digital. Yo, este, creo que en Spotify, en eso sí, sí, sí. Sí, está, sí, está ahí. Sí. Bueno, el que se llama, se llama Corridos para Pura Raza Pesada, ese disco. Así es. Con Frontera estaban ahí en esa época. Ah, sí, fueron composiciones de, había varios temas de un señor que nos, nos, donde grabamos el estudio Lupe Martínez, un saludo si me, si llega a ver el video. Saludo pa' Lupe. Este, y, pues, eran varios temas que, de hecho, sinceramente, nunca tocamos ninguna canción, una o dos canciones que tocamos, que incluimos en el repertorio y que traemos siempre en, en los bailes, ¿verdad? Y el Popurri, ¿te acuerdas del Popurri de Leones? Sí. ¿Devino Barrera y acá? Sí, era, era un Popurri, creo que ya lo traía Los Leones, tenemos que, pues, regrabamos. ¿Lo tocamos en vivo también? Sí, lo tocamos en vivo, siempre era, al finalizar el, el, un baile, metíamos el Popurri ese. Popurri de Leones, que son puros, puros corridos bellistas, ¿verdad? Sí, así es. Carabinas 3030, Gabino Barrera, y creo que Valente Quintero, ¿verdad? ¿O cuál sería la otra? De la Sierra, ¿no? Sí, Valente, Valente de la Sierra. Pues, de la revolución. Valente de la Sierra, sí, pura, pura vista. Sí, así es. Este, Chuy es el que escogía los temas. ¿Quiénes estaban en el base y en el...? Bueno, mira, en el base estaba un tío de, de Jesús Pruneda, que es Renato Garza. Renato. Renato Garza. Fíjate que él viene de, de, creo que hasta de colores, cuando se llamaban colores. Sí. Vine de esa época. Y creo que tenían también un grupo en el mes de que Los Ángeles Azules. Es que, es que se llamaba, se llamaban Los Ángeles, Los Ramones, Los Ángeles, se llamaba su, 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 su pueblo, su ciudad. Sí, de Los Ramones. Los Ramones. Los Ramones. Perdón, se llamaba, la comunidad se llamaba Los Ángeles. Sí. Sí. Por eso le puso. Y ahí, creo que han salido muchos, muchos músicos, ¿verdad? Claro, claro. O sea, Ramones es cuna de muchos músicos. De muchos músicos. Entonces, tú no eres de por allá tampoco, ¿verdad? No, no, yo soy de aquí de Montaerino. Tú eres de Regio. A mucho orgullo. De Conchita, como dije esto ahorita en el principio. En la batería andaba un muchacho, José Cardoso. Saludos también para él. ¿De aquí de... No, bueno, todos radicaban en, unos en mi... Visión San Juan, Texas, en McAllen. Y nada más, el único extranjero era yo. Único. Sí, así es. Oye, pero te tenías que ir allá un mes completo a jalar. Pues, mira, iba a trabajar cuando era cerquita, este, normalmente iba, no sé, llegaba, por ejemplo, si había que salir muy temprano, pues, me iba en las noches para amanecer, para dormir allá y en la madrugada vámonos para allá. Pero a veces hacíamos viajes largos, este, y yo tenía que irme un miércoles y regresaba un miércoles, una semana o a veces quince días. A veces me tocaba que ya veníamos al valle. Y, oye, pero nada más que sabes que mañana salimos. Y, pues, ya no tenía chance de, de, de llegar. Ya vine vieja, ya me voy vieja. No, pues, tú tenía que hablar, no, aquí me voy a quedar porque, pues, lo único que voy a hacer es nada más decir que ya vine y me voy. Pues, claro. Pero así, así es, este, nosotros viajamos por pura carretera. Éramos cuatro y, órale, cada quien sus tres horitas. Órale. Cada quien manejaba un trayecto. Sí, como tres horas cada quien. Y el que se hacía loco, pues, se paraba para acá en un área de descanso y a reponer el sueño porque los viajes eran de diecisiete, quince, veinticinco, treinta y dos. La más larga que nos tocó fue la de cuarenta y cinco horas. Ay, caray. De aquí al estado de, de McAllen al estado de Washington. Washington. Hasta allá fueron a tocar. Ay, hasta allá. ¿Y a poco de aquel lado si hay muchos mexicanos? O sea, si hay mucho concierto. Sí, pues, para, para todos lados que vayas hay, este, mexicanos. Hay comunidades. Sí, de hecho, hay, había un, este, promotor que llevaba gente a Alaska. Ah, caray. Así es. Y a nosotros, bueno, quedó porque, o sea, antes de, 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 de mi salida de Leonados había el proyecto de que iba a llevar a Alaska, pero, bueno, no, 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 no se, no se concretó eso. Hasta Alaska o Alaska Guamaste. Pues, también, verdad. No, Alaska. Muy lejos. O sea, yo, yo, dices Alaska y lo primero que sé. Frío. Frío. En los siglos. Sí, sí. Pero hay, gente por todos lados. Mexicanos hay por todos lados. Sí, más allá, más allá de Canadá, ¿verdad? O la vez que nada más empiezan a poplar otros planetas y llegar a mexicanos. Claro, mexicanos. Somos una plaga en todo el mundo. Así es. Saludos para la gente que nos ve allá de Texas, ¿verdad? Mucha gente que sigue la rabata hasta en Texas. Saludos para ellos que andan allá. Saludos. Que hicieron, hicieron su casita, su, 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 su familia y todo allá. Qué bueno que están allá de aquel lado. Representan a México. Este, bueno, entonces, trabajaron mucho. ¿Cuánto tiempo duras con el Leonados? Con el Leonados, mira, acababa de morir mi madre en el 2002. Cuando yo recibí la invitación, pues ya creamos como para finales del año. Y empecé a trabajar con ellos en el parte del 2002, final del 2002, el 3 y en el 4. Pues ya no pude arreglar, ya no pude pasar para allá. Y, pues, ahí se me acaba el corrido a mí. Pero sí llegaban a venir a Monterrey, ¿verdad? Sí. A programas de televisión. Primero estuvimos en el área de Estados Unidos. Después una persona nos empezó a llevar para México, para Michoacán, Guerrero, San Luis. Ya fue lo último que me tocó a mí. Y, pues, como te digo, mi salida fue por el hecho de ya no poder arreglar papeles. Y, pues, aquí me quedé. Me quedé a, como todo músico, a hacerle la lucha. Me dediqué a dar clases. Órale. O sea, ahí surge tu escuela de música, después del Leonados. Sí. De hecho, yo desde que estaba en la escuela, pues, daba clases muy esporádicas. Cuando tenía chanza, daba clases. No tenía alumnos fijos porque, pues, no tenía a veces el tiempo. No les podía cumplir un horario. No hace un frego. El día que ya no, ya salgo de Leonados, pues, me dediqué a, pues, hacer un punto para contar para la papá, ¿no? Claro. Este, y, pues, ahí estuve, estuve un buen tiempo. Este, después me tocó trabajar aquí con una muchacha en una cadena de Los Rieles. Y, pues, ahí, siempre experimentando otro tipo de música que salía de escuela, nunca seguía el mismo género. O sea, cambiaba y cambiaba. Y a lo que se iba ofreciendo me acoplaba yo a la música que se requiría, ¿verdad? Claro. Yo experimenté eso, te digo, música de mujer, de todo lo tejano, de Laura Canales, de Límite, de todo lo que tenía la muchacha. Anduve trabajando con ella y, este, y alternaba mis clases con el trabajo y, pues, gracias a Dios me iba muy bien. Tenía, hacía videos, de hecho, tengo videos instruccionales. Bastante. Como más de 300. Órale. Que nunca he subido a las redes. Pero, ¿de qué tipo de música? ¿De cualquier canción? Bueno, mira, en ese entonces grabé, no sé, me pedían de pesado, intocable, de todo lo que me pedían, hacía los videos. Órale. Entonces, tengo un poquito de todos, más de Ramón, de pesado, de la leyenda. Haz de cuenta que yo capeaba todo lo que, o trataba de hacer todo lo que me iban pidiendo, ¿verdad? ¿Y cómo era tu video? ¿Explicabas nota por nota o era...? Sí, sí. Yo les hacía antes un video, yo trataba de seguir la melodía y después les hacía una explicación de las notas, como iban los pasos, ¿verdad? Música, arreglos. Y, pues, como te digo, no tengo ningún canal donde haya subido yo melodías, pero tengo muchas... Súbelos de todos, súbelos a YouTube. Haz un canal de YouTube y publica todos los videos. Sí. Uno por uno por semana. Este es la padre, ¿no? Pues sí. Para que aproveches ese material y que se quede ahí guardado para todos los músicos, ¿verdad? Sí. Que se quede para siempre. Para siempre. Y porque ya muchos músicos le ponen en YouTube, ¿cómo sacar la canción de Desvelado en el Acordón de Sol? Ya ni batallan en nada, nada más ponen el Acordón que está afinado y la adaptación ya viene en el YouTube, ya viene el video, ya no batallan los músicos. Sí, así es. Hay mucho tipo de explicación, nada más que a veces las personas en ese entonces me pedían, pues, canciones, por ejemplo, a mí me gusta esta canción de este grupo, el número cinco, track número cinco, y, pues, esa canción no la encontraban. Y yo hacía canciones que, pues, que no venían en ese entonces, ¿verdad? Sí, claro. Ahorita hay mucha gente, mucho talento, muchas personas que explican, este, como, o sea, muchos me dicen, no, es que nada más viene la música, es que no ven los areilos, es que, y haces cuenta que un músico o alguien que ya sabe más, pues, ya nada más ves y por dónde vas, no te fijas ni exactamente dónde vas, ya, ahora haces así. Pero los que están aprendiendo, quieren que le digas exactamente el botoncito y, pues, era mi labor. Parte por parte, o no quieren batallar. Así es. Ok. Como te digo, pues, tenía exceso de trabajo, gracias a Dios, hasta que tuve un evento que me sucedió en el 2018. 2018, no hace mucho. Pues, hace ya, van a ser cinco años. Antes de la pandemia. Así es. Digo, también te ayudó de la pandemia, porque en la pandemia no había jale de música. Pues, sí, pues, sí, haz de cuenta que lo planeamos. Lo planeamos, un descansito. No, no, desgraciadamente, pues, me dio ese evento que, o sea, no hay, se lo deseo, o sea, viene, viene a ser un, se deprime la persona, más, imagínate que un músico que hace todo lo que, lo que sabe, toca todo lo que sabe, y al día siguiente ya no puedes hacer nada. A mí me sucedió así, ¿verdad? Ya no pude tocar. Y, pues, pero, pues, haz de cuenta que, pues, yo le doy gracias a muchos amigos que en ese entonces me quedé sin trabajo, me quedé, ya no podía hacer nada. Y varios amigos que me ayudaron, este, económicamente para salir adelante, ¿verdad? Claro. Y lo fui superando, me fui diciendo la idea y, pues, gracias a Dios aquí estoy, mira, aquí puedo caminar, puedo manejar, no puedo tocar, puedo mover los brazos bien, pero ya sabes que las, la rehabilitación ya quedan secuelas. Sí. Y son muy, debe ser muy exacto uno, este, movimientos bien, este, específicos, con los dedos, ¿verdad? Sobre todo la, la sincronía, la sincronía de los dedos. Sí, la sincronía y la velocidad. Platícame, ¿cómo fue lo de tu enfermedad? Este, ¿tienías mucha presión laboral? ¿Trabajabas mucho? ¿Te desvelabas mucho? Pues, sí, mira, yo, gracias a Dios, tenía mucho trabajo, ¿verdad? Claro. Tenía lo que eran las clases, mis salidas a los bar, porque haz de cuenta que yo tuve la oportunidad de que cuando ingresé al grupo, a los grupos que inicié, siempre fue directo a un baile. Lo que hice yo para los bares fue al revés, no es que muchos músicos andan en los bares, de ahí se andan fogeando. Claro. Ya cuando te toca grabar, pues ya tienes la experiencia, ¿verdad? Claro, claro. Y si te toca ya grabar con un, con un grupo que pegues, pues ya, tú ya tienes un respaldo de la trayectoria que hayas tenido. Yo conmigo fui al revés, pues gracias a Dios empecé directo a los bailes. Los bares para mí fue mi último recurso, ¿verdad? Pero no me quejo, gracias a Dios, estuvo muy bien. Yo tenía, digo, mucho trabajo y iba a tocar los bares. Empezaba en la mañana a dar clases. A veces terminaba hasta las 12 de la noche. O sea, seguiditos. Trabajaba, tenía clases de lunes hasta el sábado. Era mucho sacrificio, inclusive para la familia, pues no, estaba yo ocupado en mi trabajo siempre. Siempre si iba a hacer una vuelta, pues oye, una chancita que tengas y haz la vuelta rápido y siempre presionado. Pero yo tenía, yo a veces, este, dejaba de comer por dar una clase, por dar el servicio a alguien que me lo pedía. ¡Órale! Pero yo era el que me estaba haciendo daño. Sí, porque imagínate, ni más rico ni más pobre. Así es. Entonces, este. Entonces esa enfermedad me vino de repente. De estar dando yo clases, terminar, me dio el primer evento. Yo tuve dos eventos, uno que fue un, como, o sea, me dio el evento ese de la embolia. Esquema. Esquemia cerebral. Esquémico, transitorio, que me duró como 30, 40 minutos. Se me quitó. Pero tuve el susto de mi vida, o sea, en ese entonces. Salí adelante porque se me pasó y yo dije, no, pues nada más fue algo que no sé por qué me quiso dar. Ándale, pasando, me dio un viernes, pasó el sábado, yo fui a tocar todavía normalmente. Bueno, o sea, después de que me había dado la embolia. Pero pasaron sábado, domingo, lunes y el martes me vuelve a dar. ¡Órale! Pero ya fue definitivo. Ya fue más fuerte y ya no hubo... Y pues, haz de cuenta que ahí es donde yo me deprimo y... Ya, ya hacía yo vender todo, ya no quería saber de música, no. Pero pues, gracias a Dios hay que echarle ganas porque todavía nos dieron la oportunidad de seguir aquí y salir adelante. No tocar, a lo mejor ya toqué mucho o poquito, pero ya tuve la oportunidad de saborear escenarios y tener amistades por ese lado. ¡Qué chulada! ¿Qué puedes aconsejarle a la gente que desea tocar en lugares grandes que le echen ganas? Este, bueno, pues, no sé, pues, ahorita, mira, hay mucho talento, mucho jovencito, muchas personas que tienen mucho talento, pues, siempre deben de luchar y no quitar el dedo del renglón. A veces las oportunidades le llegan a uno, ¿verdad? Y esta decisión de uno, si agarra o no agarra, ¿verdad? Ya. Ese momento, o sea, te decides o no te decides. A veces te cambia la vida por un, por algo que inicies haciendo. Si es tu, no, pues, no, no voy a entrar porque no, no me gusta, no le voy a aprobar. Después te vas a quedar con que, y si yo hubiera tocado y. Y si hubiera. Si le hubiera, pues, ya. Así está. Ya pasó, pero, este, hay que echarle ganas a muchos talentos que me ha tocado ver desde niños. Yo creo que son, este, niños tan chiquitos tocando que, pues, si tú, oye, se me hace que es, se le metió el alma de alguien porque ya está viendo tocar. Una alma vieja. Lo que batalla uno para aprender, para que le expliquen y que entiendan. Y luego los niños, ¿quién les va a andar explicando si apenas los sueltan el juguete para ponerse a tocar? Más como músicos ya. Sí, ya. Oye, Beto, platícame de tu esposa, ¿cómo llega tu esposa? ¿Dónde? Platícame de tu esposa. Pues. ¿Cómo llega tu esposa? No, pues, ella llega muy contenta. No, este, yo la tenía de vecina. ¿Era tu vecina? Era, bueno, prácticamente, pues, veía la vuelta a la casa. Órale. Y, pues, me tocó, pues, me tocó cerquita. Ya ves que hay mucha raza que tiene que ir a la novia hasta. Sí. Pasando a la ciudad. Como dicen, amor de lejos, amor de... Sí. De locos, va. Sí. No es verdad, dice otra palabra. No, pues, ahí muy bien. Tuve el apoyo porque cuando yo entré en la escuela, no sé, este... Yo era el más grande. Yo ya estaba casado. Ya tenía tres hijos. Dos hijos. Tan joven. Y, pues, sí, sí. Sí, batallas porque menos lo que te acoplas y que... Los celos de la persona, pero salimos adelante. ¿Nunca te dijeron, eh, ya, deja la música? ¿Nunca te dijeron? Pues, haz de cuenta que, gracias a Dios, es... Es el oficio que uno agarra, ¿verdad? La vida. La vida, sí. El tipo de vida que elige. Yo trabajé en empresas y... Cuando me desocuparon en el 95, que fue cuando inicié con la escuela. O sea, a mí me desocupo en el 95. Y, casualmente, me llega la oportunidad meses después. O sea, haz de cuenta que como que ya estaba... En mi vida estaba planeada, ¿verdad? Porque si me había llegado cuando estaba trabajando, a lo mejor tendría la indecisión de que, pues, dejo el trabajo, o agarro la música, porque tú sabes bien que ya tienes un trabajo y ya es algo seguro, ¿verdad? Algo estable. Ya, como te digo, a veces cambia la vida de uno. O sea, le arrojo o me quedo aquí donde tengo esto seguro. Claro. Y me tocó así, ¿verdad? De que me desocupan y me llega la oportunidad meses después y me dediqué a la música. Ok. Beto, platícame de tus hijos. ¿Tienes hijos varones y mujeres también? No, no, tengo tres hombres. ¿Tres hombres estudiados o están...? Pues... ¿Están en el kinder? No, pues, en el kinder, ¿verdad? Es uno que todavía no sale. ¿Qué bueno fue? No, este, tengo tres hijos estudiados. Tengo un hijo ingeniero. Tengo el mayor, Roberto. El segundo es Jorge, que es el ingeniero. Y Ángel, el más chico. Es el que me dio una nieta. Ah, ya, ya. ¿El más chiquito te dio una nieta? ¿Te dio una nieta? Sí, me dio una nieta. Oye, qué curioso. ¿Y el mayor no? No, no, no. No se han animado. ¿Cómo se llama tu nieta? Victoria. 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 Pues, darte cuenta, es la nieta única, pues, es la consentida. ¿Es como si fuera otro hijo para ti? ¿Otra hija? Pues, sí, disfruta uno los nietos porque cuando tiene uno, sus hijos, tienen la preocupación de llevar el alimento a la casa. El chivo. Y que estudien y que la escuela y que no completas y que sí. Y ahorita ya sale uno el compromiso de los hijos y nada más disfrutas a la nieta porque te la prestan un ratito, pues, la mimas y la conscientes. Claro. Y ya por eso dicen que se disfrutan más los nietos. Ya no tienes otra preocupación. Claro, claro. Ya nada más hay lo que la puedas apapachar y consentir. Exacto. Beto, ¿y ninguno de tus hijos por la música? Pues, mira, estando ellos muy chiquitos, precisamente cuando entré a escuela, me dedicaba a estar estudiando en la casa, ¿verdad? Sí. Mi esposa estaba trabajando y yo, pues, me ponía a estudiar porque, pues, como dije, ya me eché el compromiso del grupo. Tengo que, como te digo, tengo que agarrar más práctica, ¿verdad? O sea, porque, porque das de cuenta que tenías que, o sea, das de cuenta, te echas un compromiso y no quieres quedar mal. Claro. No quieres decir de que, oye, pues, es que no dio el kilo, ¿verdad? Y mis hijos al abrirme a tocar, das de cuenta, como que se arrimaban y que, bueno, pues, ¿qué quieres que te enseñe, no? Pues, ahí al principio empezó uno y empezó el otro y dije, no, pues, yo creo que sí se van a lograr como músicos. Sí. Pero en ese entonces les compro un juego, en ese entonces había que un Nintendo y que Super Nintendo. PlayStation. No, te cuenta que se los compré y se olvidaron de la música. Como todo niño. Sí, claro. Los tienes, pues, claro, que prefieren el juego que la música, ¿verdad? Sí, no, como que era por amistades, también te pueden otra vez darle gusto por la música. Yo también jugaba antes PlayStation cuando estaba chiquillo, pero llegaste a una edad de que, con puros amigos tuyos, que la guitarra, que el bajo sexto, que el acordeón. Sí, de hecho, dos de mis hijos sí agarran el acordeón y sí sacan melodías, ¿verdad? Yo nunca les di una clase como, váyame, o sea, yo nunca les di una clase, pero como yo hacía videos instruccionales, uno de mis hijos, el segundo Jorge, pues agarraba los videos y empezaba a sacar la música. Fíjate que, dije yo, a ellos no comprobé cómo sí sirvieron mis videos, porque yo no les dije personalmente, hazle así y hazle así. Sí. Pero ellos, él solo, ellos solos empezaron a tocar, pero digo, fue como una curiosidad, porque nunca les gustó, pero pues, bueno, uno que más quisiera que los hijos siguieran los pasos, ¿verdad? Ajá. Les va a ayudar. Claro, claro. Perfecto. ¿Qué te voy a decir, Beto? Acerca de, actualmente, pues, retirado de la música y de todo, ¿verdad? Sí. ¿Qué te voy a comentar? Dame un top cinco, como le pregunté también a Cruz Martínez y a varios que les he preguntado, un top cinco de acordeonistas que tú crees que te han influenciado en tu forma de tocar en su momento. Bueno, mira. El número uno, bueno, mejor al revés, al revés, del cinco para arriba. Mira, yo normalmente no me gustaría decir el lugar que ocupa un músico, o sea, te puedo mencionar músicos. Sí. O el tipo de música y, pero para no meterme en broncas. Y amarando a navajas aquí, ¿verdad? Sí, 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 o sea. No, bueno, cinco buenos, cinco buenos, no importa el grado. Bueno, mira, a mí la base primordial por la que inicié, este, fue la música del señor Ramón Ayala. Ramón Ayala. Este, siempre me gustó su estilo, el tipo de música, lo que era cumbia, norteña, bolero, todas, hasta ahí un disco de guapangos. Claro. Me acuerdo que cuando salió, pues, uno está deseoso de tocar todas y, ¿cómo te puedes sacar cuánta canción? Son muy buenas todas. Todas muy buenas. También por ahí venía la de mi melodía favorita, ¿te acuerdas? Sí. Que era de Polino Bernal. Sí, así es. ¿Qué tal? ¿Qué tal para sacarla? Esa también, de hecho, la tengo en. En video. Instruccional. También me la pidían esa. Sácala, súbelo. Pero bueno, esa es de mis músicos, de mi base, ¿verdad? Para hacer música. Me gusta también música de los invasores. Claro. O sea, no toqué nunca el estilo en mi música, claro, pero pues sí, o sea, toqué uno de invasores, de los cadetes. Es que siempre hay música, por ejemplo, en ese entonces cuando salieron los grupos. Claro. Poder definir cuál era, nada más subiendo el acordeón, oías, ya sabías el grupo que era. Porque tenían los estilos bien diferentes, bien marcados. Entonces, no había confusión, al menos que no conocieras al grupo, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, Ramón Ayala, cadetes de Linares, invasores, Carlos y José, los rancheritos. Todos sonaban muy diferentes. Muy diferentes. Todo. Muy diferentes. Era fácil de. De distinguirlos. Distinguirlos. Entre las voces, el acordeón, todo eso. Y de hecho, en la música que a mí me influenció para tocar, pues también agarré, como te digo, de la música texana. Claro, bastante, ¿no? Que es que les tomé arreglitos o que los similares, ¿verdad? Porque mi respeto es para todos los texanos, de Esteban Jordán, de Los Chachos. Los Chachos. Los pasos, ¿no? Esos fueron mis. Latin Brit. Los pasos, sí. No, de Latin Brit Jazz. Muy avanzado. No entendía yo. No entendía. Es como un jazz, ¿no? Sí, pero digo, esa es la música que me influenció. O sea, agarré un poquito de todo para hacer mi estilo, ¿verdad? Claro, claro. Pero acordeonistas muy buenos, me parece, lo que es Ramón, de Los Cachorros, de Jombia Real. Jombia Real. Que eran los músicos que seguíamos a los bailes, ¿verdad? Este, y de los músicos, como mi hermano, mis respetos. También Lalo Banda es uno, con lo que sea, es como un top 5. Así es. Va a incluir otro hermano Lalo Banda. Así es, me gusta su estilo, agarro muy buen estilo, muy buena práctica. Después que yo lo vea, no interesarle la música, pues mira, nos dio la sorpresa, y ahí lo vemos, ¿verdad? Claro. Muy reconocido. Sí, claro, Lalo. Me gusta la música de Beto Zapata. También de Beto. Todos tienen sus estilos muy propios, que también distingues la, distingues el grupo donados oyendo del acordeón. Claro, claro, o sea, eso es lo que llama la atención, que son estilos muy diferentes y que hicieron un estilo, y que forjaron un estilo muy bonito cada, cada acordeonista, que es la, la base del grupo. Es la base, sí, nunca puedes hacer la música igual a otro grupo, porque, pues no haces nada, ¿verdad? Sí, porque no suenan como acaetados, o suenan como tipo invasores. O sea, nunca te van a dejar comparar de que, ah, toca moscadetes, ah, toca, ah, como Ramón, ¿no? Ay, el chiste es, es difícil hacer un estilo y que le guste a la gente. Claro, 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 es complicado. Este, de hecho, yo siempre he pensado que el éxito de la música no es que te hagas muy rápido para tocar o que, que toques muy exacto, cuando toda música muy sencilla pega, y si uno supiera cuál es la clave, todos serían exitosos, o sea, no, la gente, la gente. Y es algo que tener la chispa para tocar, que el gusto de la gente. Claro, es muy difícil conseguirlo, pero sí. Así, yo admiro a, a mucha gente que toca muy rápido, que toca melodías que jamás en mi vida voy a tocar, y ahorita menos, o sea, pero, pero haz de cuenta que uno lo que toque sencillo, rápido, despacio, nada más que lo toque con, con el corazón y lo transmites. Claro, claro, eso es un hecho, o sea, que tenga el corazón la, la, la canción, el arreglo del acordeón, todo eso. El sentimiento, como dicen, el feeling, el feeling, al acordeón. Sí, bueno, voy aquí a, a unas preguntas que me hicieron en La Brabata, la gente de La Brabata, y te lo voy a leer, Beto. Dice aquí, dice, órale, ¿quién es Beto, anda? No te creas, soy yo, vea. Y aquí dice Enrique Luna. Oye, qué raro, si todos en mi casa me conocen. Bueno, vea, dice aquí Enrique Luna, es un máster, así, a muchos músicos actuales, fue, y es su maestro. Gracias. ¿Y quién les enseñó a tocar el acordeón? Tengo varios amigos que fueron sus alumnos, y pues además también tocó en varios grupos, ha tocado también conmigo, y es una gran persona, excelente músico, admirado, saludos, y escucha su historia en la entrevista. Te lo mandó Enrique Luna. Ah, sí, cómo no, este, me tocó la oportunidad de tocar en alguna ocasión con, con él. Me acuerdo que, nada más tantita, así hincapié. Sí, claro. En una ocasión que fui a tocar con ellos, pues yo iba con mi acordeón ahí, en la camioneta, y ellos me decían, oye, este, y si te sabes esta, porque creo que ellos tocan de Ramón de Arda. Y no, pues sí, y me sé, y también, también me sé esa. Y ellos me decían, no vayas a salir con que nos tocó una vez una persona que contratamos, y, oye, ¿te sabes esta? Yo me sé esta, y esta, y le decían varias canciones, pero nunca tocaba eso. Y ya estando en el evento, pues era pura farsa, no sabía ninguna. Entonces le digo, no, mira, déjame, yo, yo sí, yo sí me la sé. Sí. Mal que bien, pero me la sé. Saludos para él. Saludos para Enrique. Me tocó tacar canela. Que chulada. Dice aquí, este, Juan Carlos Canuto, dice que toque la de Sonámbulo. ¿A poco la tocaste con Lalo Bando? Con Lalo, cuando salimos en Chispas Norteñas. Chispas Norteñas. Ahí, como te digo, esa canción fue que la oímos en radio, y apenas se escuchaba, y tuvimos la oportunidad de apuntar la letra, y pues así la sacamos. Y ahorita, pues ya en el YouTube ya oyes muchas melodías que en ese entonces batallabas para conseguir. Si alguien, un amigo o alguien te mostraba canciones. Ah, qué chulada. Bueno, te lo mandaron aquí, y oye, ¿y ese programa nada más tocaron dos melodías o tocaron más? No sé, creo que es. ¿Te acuerdas? Tocaron tres, cuatro canciones. Creo que nada más he visto el de Steve Jordan, Palabra de Honor, ¿va? Sonámbulo. Sonámbulo, y no sé si haya por ahí otra. ¿Te acuerdas? Bueno, recuerdo, es que sabes que esas melodías las subió un sobrino. Órale. Que él siempre nos seguía, y nos grababa programas, y él, darte cuenta, desde muy chiquillo, le movía la computadora y hacía cuantas cosas, y es el que empezó a editar la semana. Nando Reyes, saludos para él. Saludos para él. Este, Jano Acosta, fue el que me dio tu contacto, Beto. Sí. Agradecido con Jano, y también Orlando Díaz, también me lo pasó. Jano me dice que la canción de Donde Te Duela Más, que se parece mucho el primer adorno del acordeón, a la de Te Voy a Cambiar, cuando termina. Entonces, hay que ponerle atención. Pues... ¿Hay similitudes? ¿La escala que lleva? Pues yo creo, bueno, será que nosotros grabamos primero, ¿verdad? A veces, uno sin querer, o sea, de cualquier músico, haces un arreglo y, pues, como las escalas son iguales. Si haces una escala, nada más que todos pueden tocar la misma escala, no es propiedad de nadie, ¿verdad? Entonces, suelen parecerse las músicas de unos a otros. Claro. Con su estilo, ¿verdad? Con su toque. Sí, qué chulada. Este, déjame leer aquí más las preguntas que mandaron aquí en la página. Ah, te mando saludos también este Manuel Garza Salazar, que él te conoció en la estudiantina del 74, dice. Sí, pues me tocó la oportunidad de... Secundaria 4. De estar en una estudiantina, pues yo, como te digo, siempre anduve, pues desde que inicié, me inicié en la música, anduve participando en las escuelas, en estudiantinas, siempre dado por la música. Anduve también en un compadre mío que ya falleció, anduvimos tocando, cuando estamos chiquillos, en una de poesía coral, y pues le ponían música en una poesía. De hecho, Carlos Gómez. Carlos Gómez. Es el que era el maestro de la poesía. Nos tocó también ponerle música a los cantos que de repente llevaba la poesía. Órale. ¿Cómo no? Sí, no, pues... Pues ya estabas bien arraigado a la música desde Muchavillo. Pues sí, me gustaba participar bastante. Oye, también aquí mucha gente, ¿te confundía con Lalo Banda? ¿No se parecieron ustedes ya de jóvenes? Pues mira, yo siempre fui delgado, ¿verdad? Vamos a ver que me creció la panza. Pero, este, fui delgado, no sé. Lo que sí que es fecha de, bueno, hasta que daba clases, ¿verdad? Sí, claro. Este, la gente me decía, no sé si me decían, no, pues el hermano de Lalo, o el hermano de Lalo. Y a veces la gente, los estudiantes, oye, 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 Lalo, sí, Lalo. ¿Te dicen Lalo? Yo los dejaba un ratito, oye, Lalo, soy Beto. Ah, Beto. Y así, de repente, oye, Lalo, soy Beto. ¿No te molestaba o sí? No, no me lo molestaba, pues ya sabía que hacían referencia a mí. Pero, ¿será que se les quedaba? Siendo que ellos no conocían a Lalo. Sí. Este, pero a lo mejor por el hecho de decir, es el hermano de Lalo, pues decían Lalo. Sí, yo también te dije a Lalo en la entrevista. De hecho. Porque se parece mucho. Es que como Lalo y Beto, como que muy parecido al, no sé, como que tienen una similitud. Los nombres, ¿verdad? De hecho, una vicinita, cuando estábamos aprendiendo apenas, salíamos y la niña empezaba, Lalo, no, soy Beto. Luego salía Lalo, Beto, soy Lalo. Sí. Era una niñita, ¿verdad? Y entonces se hace cuenta que la niñita, salíamos y para no arriesgarle, dice, Lalo, Beto, Lalo, Beto. ¿Cómo se llaman? Así es. Y no son gemelos. No, no somos gemelos. Y diferente. Pero son un año y medio mayor que Lalo. Ok. Porque también me decían a mí que si, el hermano de Lalo, el hermanillo. ¿Cuál hermanillo? El hermanillo. Ya no vi ninguno. Pensaban que yo era menor que Lalo, pero yo soy mayor que Lalo. Qué chulada. Beto, algo más que se me haya pasado, porque acuérdate que esta entrevista fue grabada en dos partes, ¿eh? Más completa. Pues, hay muchas cosas que, que de repente se acuerda uno, pero. Sí. Yo creo que en esta información, si hay algo que la gente quiera saber, después las escriben y a lo mejor hay una otra entrevista. Manejas, hacemos otra cosa, ¿verdad? Manejas Facebook, ¿verdad? Beto Banda. Sí. ¿Te ubican ahí la gente? Así es. Beto Banda. Beto Banda. Ahí te pueden buscar, ahí te pueden mensajear y todo. Sí, como, estoy como Roberto Banda. Roberto Banda. Me buscan como Roberto Banda. Perfecto, para que cualquier duda que tengan con él, ahí lo puedan aclarar. Sobre todo el tema del primer disco que dicen que tú no lo grabaste. Pero, pero ya lo aclaré, ahorita ya quedó aclarado. No, yo por ahí salía un músico que decía que ya no era, que no era, pero bueno. Sí eres. Sí soy. No, digo, este, decían que yo no había grabado, pero bueno. Sí. Qué bueno que me confundieron. Eso no había quedado bueno, ¿verdad? Que no, no te quedaba tan mal. Al contrario, o sea. Sí, explico. A pesar de que no tenía experiencia en la acordeón, ¿verdad? Cuando, cuando empecé con la escuela, pues qué bueno que el toque, a lo mejor le di un toque. Porque, no sé, con el acordeón de Lalo, tenía una acordeón que sonaba muy bien, que varios grupos alcanzamos a grabar con esa acordeón. ¿Te lo prestó Lalo? Sí, para grabar el primer y el segundo disco. ¿Qué fue, Gabanelli o Santa Másuela? Sí, un Gabanelli, este, pero tenían las voces, hombre, sonaba muy bonito. Creo que hasta los reyes del camino, pesado, varios grupos, varios grupos grababan con ese acordeón. ¿Qué es tono de mi o fa? De fa. De fa. Porque fíjate que tú puedes agarrar varias acordeones y todas suenan diferentes. Ajá. Este, es cuestión de gusto, ¿verdad? Pero a veces puedes ir a la tienda y calar diez acordeones y no le hagas diferencia a cada una. Unas más horas, no sé, la afinación será el vibrato que les dan. También por ahí me dijeron que si el acordeón fue fabricado para un artista, pues está bien hecha con toda la mano. Bueno, pues sí, ya lo personalizas tú. Nosotros, este, siempre y últimamente con Félix Tamez, saludos para él. Inicialmente íbamos con los... Palomos. ¿Eh? Los palomos, los palomos. Los palomos. Saludos para Félix Tamez. Para él. Y este... Y al inicio fue con Salomón Salívar, ya desaparecido, ¿verdad? Con él es con el que empezamos siempre a afinar todo el mundo. Haz de cuenta que se va siguiendo uno a los buenos y aquí estamos, ahí estamos siguiendo. Y hay mucha gente buena, pero bueno, no los conozco. No los conozco. Ok. Lalo, ah, te voy a decir Lalo. Beto. Ya ves, no te digo. Sí, sí. Hacame la confusión, man. Sí pasa mucho. Beto, algo más que se nos haya agregado. Bueno, sobre todo un saludo para alguien que te haya olvidado, porque ya ves que... Pues mira, pues saludos a todos los músicos con los que tuve la oportunidad de tocar algún momento, ¿verdad? Y todos los que no, pues bueno. A lo mejor algún día ahí. Ok. Que me vaya rehabilitando. Ya, ya cuando esté con el bastón, pues ya. Te pedí de hacer acto de presencia. Exacto, exacto. Pero sí, saludos a todos, a muchos. No quiero mencionar porque se me olvida, no se me vaya a pasar alguno, pero saludos a todos. Este, tuve la oportunidad y gracias que me dieron la oportunidad de alguna vez tocar con ellos. Perfecto. Estoy agradecido de la vida por este oficio que agarré, ¿verdad? Que supe, pues... Yo, 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 yo hace cuenta que cuando uno aprende un instrumento, inicialmente, pues es primero tratar de tocar, tratar de hacer las cosas. No, a veces no, no piensa que eso se vaya a dedicar uno a hacer en la vida, ¿verdad? Por cosas del destino, pues, se van orillando ya para cuando cares ya andas tocando, ¿verdad? Claro. Pero no me arrepiento, pues, estoy muy agradecido con Dios. Claro que sí. Por la familia que me dio y por haber alternado todo lo que he hecho en la música. Y el apoyo de mi familia y de mucha gente. Perfecto. De mis papás que inicialmente me apoyaron. Claro. Bueno, Beto, pues ahí quedó la entrevista y ahora sí ya por fin, este, van a ver ahí en la entrevista partes en buena calidad, partes en mala calidad y luego con otros micrófonos y al final con lo mejor, ¿verdad? Un cierre bonito. No, y que tal ya falle porque vamos por la tercera, ¿verdad? La tercera parte. La tercera parte. No, no, ya es por default. Ahí está. Así es que sí que ya quedó. Bueno, Beto, pues, te agradezco nuevamente. Un saludo musical. Ahí va. Bueno, eso. Ahí quedó. Bueno. Y con la derecha también puedo. También, a ver. Sí, sí puedes, sí puedes. Sí, para que sepan, pues, fue el lado derecho. Sí, el demoria fue el derecho, pero mira, aquí le puedo mover nada más los deditos, son los que no me ayudan. Está bueno, Beto, ahí quedó la entrevista. Gracias, Beto. Saludos. Saludos. Saludos, gracias por la entrevista. Ahí quedó. No sé cómo. Ahora sí no hubo ninguna falla, ¿eh? Sí. 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 Sí.